...resulta. Fernando Agustín Tapia, esto está al lado de la banca de Uruguay. Sí, cuando ya están comenzando a salir los equipos al campo de juego para ratificar la formación del Uruguay... ...con Mulera en el arco, Aguirre Garay, Lugano, Godín, Pereira, Ejidore, Valor Ríos, Álvaro González... ...Nicolás Lodeiro, Gastón Ramírez y la dupla de Aison Cavani y Luis Suárez. Chile y Uruguay ya están en la cancha del Estadio Nacional, el Orfeón de Carreneros también... ...para la entonación de los himnos. Estoy junto al maestro Oscar Guachinón Tavares... ...que ya toma posición en la banca de la visita, ya comienza, ya arranca este partido... ...que es una verdadera final acá en Ñuñoa. Rapidito así desde su mirada de la cancha, hay sectores que están sin público realmente. Sí, hay sectores, sector de Galería Norte y Sur que están sin público. Yo sigo calculando un poco más de 30.000 espectadores. Se va a iniciar entonces la ceremonia previa al partido con el Orfeón de Carreneros... ...y escuchamos a partir de ahora el himno nacional del Uruguay. ¡Gracias! 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 ... 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 Nicol ... ... Ahí estaba entonces el himno del Uruguay, ahí pifiado por una parte del estadio, la parte inculta, la parte lesa y la parte maleducada que no ha escuchado como corresponde el himno de Uruguay. No solo pasa en otros países cuando vamos nosotros, acá los chilenos también. El himno del Chile. 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 para recibir a la Selección Nacional en esta noche, desde todo el estadio en realidad, en esta noche donde se juegan cosas tan importantes, Patricio Yáñez. Importantes en el recorrido escaso que tiene Jorge Sampaoli, donde ha tenido que trabajar sin tener a los jugadores que hoy mayoritariamente están representando a nuestro país. Hubo imágenes que compartió con los jugadores que están en Europa, conversaciones telefónicas, videoconferencias, es decir, no ha dejado nada al azar para que este grupo de jugadores con el poco tiempo de trabajo pueda expresar lo que pretende el técnico argentino. Es la gran oportunidad de crecer, es la gran oportunidad del punto de inflexión, para que nos dé tranquilidad, seguridad, y qué mejor que hacerlo ante Uruguay, una selección de verdad que por nombre se asusta a cualquiera, quien en lo colectivo hasta el momento no se ha podido ordenar, es por eso que también lleva cinco fechas sin conocer una victoria. A partir de ahora se une a nuestra transmisión en los relatos, la voz privilegiada, la pasión de Don Pablo Flores con la formación de Chile. Buenas noches Felipe Pato y toda la audiencia de Chile, edición de porte en formación de Chile, con el 1 Bravo en territorio defensivo, la 17 Cari Medel, 18 Gonzalo Jara, 13 Pepe Rojas delante de ellos, el 4 Mauricio Isla, 21 Marcelo Díaz, 12 Eugenio Mena, 20 para Charles Margano Aránguiz, en ofensiva neta Eduardo Vargas con la 11, la esperanza de gol, el 22, Esteban Paredes y cerrando con la 15, Jean Bocellur formación de Chile. No lo digo yo, lo dijo el propio Jorge Sampaoli, por las bandas va a estar la búsqueda de Chile permanentemente, con Vargas y Bocellur en ofensiva, y con Isla y Mena desde el mediocampo, ojalá resulte, ojalá haya piernas también, como no en Lima. Uruguay, Pablo Flores. Muslera en el arco con el número 1, línea de 4, territorio defensivo, por derecha el 13, Aguirre Garay, el 2 para Lugano, que es el capitán, el 3 Jodín, y con la 11 Álvaro Pereira, delante de ellos en un rombo, 17 Areva Los Ríos para el quite, 20 Álvaro González, la salida por izquierda, el 18 Gustavo Ramírez con la 14, estará Lodeiro, el enlace en ofensiva, los goleadores del fútbol italiano, el 21 Mario de Zoncabani, con la número 9, el goleador del fútbol inglés, Luisito Suárez. Formación del equipo uruguayo, árbitro del partido, es el señor Néstor Pitana, de la hermana República de la Argentina. Por cómo se movió la selección chilena, ahora están todos abrazados ahí, en el sector nacional, dándose ánimo, usted lo está viendo, por cómo se movieron en esos últimos metros, mientras practicaban, me da la impresión, Cristian Arcos, que va efectivamente Jara como libero, no es Pepe Rojas el libero. Claro, Jara como libero, Garimedele por la derecha, por el lado izquierdo el Pepe Rojas, Eugenio Mena o el caso de Mauricio Isla, en caso de un ataque uruguayo, se van replegando, ahí están instalados, como bien dices tú, los técnicos siempre dicen, los primeros 10 minutos los equipos se paran, como ellos piensan en el dibujo, de ahí para adelante, tiene que ver con la lectura correcta o no del partido. Tiene cierta lógica, porque Jara me parece a mí, que anda mejor en esa posición, si uno le asigna la tarea de ir encima de un hombre, me parece que va a tener mayores complicaciones, y Rojas está muy acostumbrado a jugar encima de la marca. Renace la esperanza, se movió el balón, con el deporte más hermoso del planeta del fútbol, ya carga el equipo uruguayo, y lo hará de izquierda a derecha de su pantalla, la inversa rojo, azul y blanco, la selección chilena, dominando con Marcelo Díaz, y la salida por el bloque derecho, primeros instantes del partido, marcador 0-0, Estadio Nacional de Chile, Santiago, nuestra capital, 35.000 espectadores, tocando abajo, y salida defensiva de chilena, nuevamente recibe el Pepe Rojas, cobertura sobre tres cuartos de cancha para Eugenio Mena, Mena con Rojas, en la última línea como libero, ahí está, Gonzalo Jara, último hombre, por derecha la salida corresponde ahora, al conjunto nacional, Icari Medel, Medel y el pelotazo profundo, buscando la colaboración directa con Charles, Mariano Adaranguis, aparecía Díaz, quitaba a Isla, tocaba por derecha con Vargas, viene Isla, primera llegada chilena, Don Mauricio, balón al vacío, buscaban a Esteban Paredes, ganó primero, Egidio Areva a los Ríos, ahora para Mario Edinson Cavani, luchó en caro por Fió, tocó sobre territorio izquierdo defensivo, siéntese nomás señor, no me tapa, no hay problema, balón arriba, balón afuera, se va, esa pelota ya, y lateral parte de la sienta Chile, minuto y 10 segundos, debido a este partido, dígame Feñita, cancha mojada rápida, para estos primeros minutos, la mojaron antes de que ingresaran los equipos a la cancha, sí señor, canchita mojada, ¿qué nos dice de esto Patito Yañez? cancha rápida, justamente para jugar con mayor rapidez, y si hay un equipo que quiere especular, que quiere tenencia al balón, se va a complicar, Chile quiere apurar, ojalá que tenga precisión, porque está bastante húmedo el terreno de juego, Marcelo Díaz, es el hombre que domina, dígame Felipe, aquí se nota la apuesta también de San Paolo, y de por qué están jugando los que están jugando atrás, el armado del fútbol chileno parte ahí, en esa línea, entre Pepe Roja, Jara y Medel, la exigencia para hoy, era que esos tres hombres tuvieran buen pie, para poder salir jugando, porque ahí se va a empezar a armar, viene Chile, Mauricio Isla en el centro, buscaban arriba, paredes, ganaron en la última línea, que dice el juez, que hay tiro de esquina, que corner perteneciente a Chile, reclama el capitán Lugano, corner Fernando Agustín, también tu sector, llegó Chile, claro que sí, lo reclamaba Diego Lugano, era un empujón de Esteban Paredes, no nos pareció, el árbitro estaba muy cerca de la acción, lo que sanciona es, el primer tiro de esquina para Chile, van los dos, van los dos, exactamente, vamos a ver qué sucede, en este primer tiro de esquina, perteneciente al equipo chileno, Muslera, ordena, Bocellur, para dar al primer tiro de esquina, perteneciente a Chile, nor, oriente, nor oriente del estadio nacional, Bocellur, Pitana dice, ya pues, a ver, podría caer el primero, porque no, cero a cero la cuenta, dos y medio minutos de partido, Néstor Pitana, qué pasa Fernando, en tu sector, por qué se demora esto, algunos reclamos, por, me parece, Láser, los Láser, me parece, están apuntando hacia la Galería Sur, exactamente, en el reclamo que recibió, por parte del capitán del Uruguay, de Bolugano, que dice que, están con el tema del Láser, viene Bocellur, envía al centro, arriba por elevación, cuidado, quedó picando esa pelota, cuidado, llegó Chile, avisó el equipo nacional, despejaron los charrúas, tres minutos de partido, cero para Chile, cero para Uruguay, Pato Yañez, Chile presionando, los primeros instantes del partido, ahí se instala, pues, la recuperación del balón, en terreno contrario, esa es la, la premisa, que tiene la selección, de Jorge Sampaoli, hasta el momento, lo cumple, esto recién comienza, en todo caso, hay que tener paciencia, aquí está, Gary Medel, dígame bien aquí, fue clarito el movimiento, en la jugada, pelota tenía, subieron, Jara y Medel, se quedó como último hombre, Pepe Rojas, ahí cuidando, el rancho, Área Valorrius, tocaba ahí abajo, buscaba comunicación directa, sobre territorio ofensivo, para el Sarigá con Suárez, le ganaron limpiamente, fue Marcelo Díaz, colaboración directa, flanco izquierdo, pelotazo al vacío, para que trate de llegar, en ofensiva, Jambosellur, se equivocó, mordió esa pelota, de mala manera, tratando de salir jugando, Matías Aguirre Garay, lateral favorable a Chile, Mena, Eugenio Mena, buscó a Jambosellur, y este ahora, por izquierda, con Paredes, se fue esa pelota, no alcanzó a llegar bien, el goleador del Atlante, el saque de portería, y todo lo hace lento Uruguay, recién tenemos, cuatro minutos de partido, cero para Chile, cero para Uruguay, recordamos que en La Paz, Bolivia, Bolivia uno, Argentina uno, Argentina, prácticamente, matemáticamente, ya está, clasificado, casi clasificada, para el próximo mundial, de Brasil 2014, mientras que Ecuador, va pulido, cuatro a uno, a Paraguay, se acerca, pasos agigantados, a la cita brasilera, del próximo año, Bosellur, la posición de Paredes, Pato es clarísima, es nueve nueve, nueve nueve, al menos al partido, sí, como tiene que ser, Chile no le presta, el balón Uruguay, pelota por izquierda, para Mena, Lugano, Uy, no se compicó, Lugano, el capitán la impulsó fuera, no compró, y ahí lateral perteneciente al equipo de todos, Mena en pantalla, Chilevisión Deportes, TV de verdad con la roja en todas partes, Mena, piensa Menita, ¿con quién Menita? produce Menita, Toca con Paredes, recibe Marcelo Díaz, cuidado que remata bien, balón abajo, solo Bosellur, cantamos el primero, pica el atrás, quedó picando, Charly Sarangui, y el rebote, en Areva, Los Ríos, carga Uruguay ahora, Lodeiro, llegó bien Chile, me está gustando como juega el equipo chileno, Jara en proyección, compañeros, Pato Yáñez, Felipe Bianchi, llegó el equipo chileno, si está bien, la reacción de Jara para ir a pinchar, para cortar lo que podía haber sido un contragolpe uruguayo, se confundió un poquito después del centro de Bosellur, me parece que es Paredes, el que no alcanza a retener el balón, o a pegarle de primera, entre esa disyuntiva Pato, pasaron los segundos, y se recuperó la defensa, se recuperó la defensa, y Chile se recupera, en términos de poder jugar sin muchos espacios, ¿qué está pasando abajo, Cristiane? Reclama un golpe a Lodeiro, Lodeiro dice al árbitro, bueno, que lo tiendan afuera, ingresa parte del cuerpo médico de la selección uruguaya, para atender a Lodeiro, afuera del campo, es lo que exigía el juez del compromiso, está con un corte, se pudo hacer ahí, un hombre que está en la posición de Arevalo Ríos, al costadito, Gastón Ramírez, acá estamos viendo la reiteración, ahí hay un codo por parte de Jara, me parece que da con el brazo Pato, sí, sí le da, claramente, cuando bajara, ojo con Lodeiro, que cuando ataca Chile, toma la marca de Marcelo Díaz, cuidado, exactamente, volvió el partido muchachos, seis y medio minutos, ya domina Marcelo Díaz, Uruguay parcialmente con diez hombres en el terreno de juego, Lodeiro atendido por la parte médica charrúa, cuando viene Chile con el Pepe Rojas y Marcelo Díaz, comunicación directa de Chile por aquella Franja Mena, se lo adelanta esa pelota, no se complica en Uruguay, Álvaro González, la impulsa afuera, y ahí lateral perteneciente a Chile, está rapidito el partido, y el partido lo domina Chile, con cerca de siete minutos, primera fracción, cero a cero la cuenta, Gary Medel, mira donde lo defiende, ahí está recién saliendo Uruguay, metidos todos en su propio terreno, Bosellur, trataba de llegar Mena, se va esa pelota afuera, aquí Regarray, y lateral para Uruguay, Windows 8, el mundo en tus manos, las instrucciones de Oscar Washington Tavares, el técnico uruguayo, Bosellur trata de peinar ese balón para Paredes, ganó primero despejando, Luz gana a cualquier parte, sigue con diez hombres Uruguay, sigue siendo atendido, Lodeiro, Lodeiro, ahí está, una venta, sí, se para el otro a Washington Tavares, pregunta, llama, grita, cuánto le falta a Lodeiro, porque se preocupa que esté con uno menos, ya juega Chile, Mena, el apoyo del público, el empujón, ahora la guirre de Garaig sobre Bosellur, tiro libre favorable al equipo de todos, a Chile, cero a cero la cuenta, vamos Chile, partido clave, y va el árbitro Pitana, a revisar, la situación de Lodeiro, y va a decir, por cómo cierra los espacios Uruguay, Pato, lo que está haciendo Chile, es tratar de armar el fútbol, desde atrás, en ese sentido, hay menos protagonismo, hasta aquí, de los dos puntos, de Vargas, y de Bosellur, menos protagonismo, el que quisiéramos que tenga, pero estos hombres ahí, Díaz, y los tres que están en la última línea, son los que generan, todo el fútbol, los que inician la jugada, por lo tanto, en algún momento, supongo yo, y espero yo, van a tener que pasar, a otras funciones, los que están, para desbordar, como Vargas, hay demasiado poco espacio, ahí en esa zona, balón en profundidad, buscaban a Isla, trataba de llegar Vargas, anticipa la saga uruguaya, con Pereira, y despeja fuera, nuevo lateral, perteneciente al equipo chileno, situación creo, Pato, que vamos a ver, permanentemente en el partido, así es, ya se pudo, claro, ya se pudo apreciar, González, con Aguirre Garay, por el sector derecho, esa dupla, para contener, cuidado, ahí va, viene Mena, balón en profundidad, para que corra Bosellur, Lugano, cortito, fuera, fuera de juego, fuera de juego, lo que sanciona el juez asistente, el segundo juez asistente, por eso juega desde el fondo uruguayo, ahí está la repetición, no, no está, no está, Álvaro Pereira, habilitado por el sector izquierdo, de la defensa de Uruguay, donde también llega para Gastón Ramírez, para defender, para doblarle la marca, al hombre que actúa por aquel sector, en este caso Eduardo Arga, tiene un equipo muy táctico, muy rígido, hasta el momento del uruguayo, las acciones favorecen al equipo chileno, con Jan Bosellur, amortigua y toca todavía atrás, Aranguiz, cuidado con lo que hizo Maestro, cara ganó en el fondo, cuando aparecía Cavani, y la salida chilena, viene Chile, cuidado, le engancha, y el toque por el centro, Charly Saranguiz, se complica, aquí en el ganay, viene Paredes, aquí está, piloto abajo, no se hurla, Dios, para el gol, y la salida, bendito feo, muchacho, goleador del atlante, le hiciste caso, y viniste, aquí está salvando, que golazo de Chile, jugada dividida, se equivoca, en la salida, y Regalay, se la deja, a Esteban Paredes, pelota abajo, poseyura en el centro, balón, que rebota, y queda para que, Paredes la envía, al fondo de la red, nos faltaba un goleador, y ahí llegó, Esteban Paredes, gol, chileno, Esteban Paredes, lo hacía mejor Chile, 10 minutos de la primera parte, un país entero, revive, y vamos camino al mundial, Chile 1, Uruguay 0, de Taquito, donde esteban, por un lado merecido, porque no dio nunca por perdida, la pelota, el ataque chileno, y por otro, la suerte que no tuvimos en Lima, Pato, en los primeros minutos, el rebote que le queda justito, justito a Paredes, para que haga lo que tiene que hacer siempre un goleador, meterla adentro, apenas la ve venir. Claro, y con los errores de Aguirre Garay, que no puede controlar el balón, que le queda finalmente la posibilidad de Bocellur, para profundizar, para llegar, para buscar el centro, no puede despejar cómodamente, Álvaro Pereira, y hay un hombre que define muy bien, como Esteban Paredes, y el relato de Paulo Flores, lleno de emoción, para la apertura de la cuenta. Acá viene Uruguay, cuidado, venía Suárez, vamos muchachos, hay que seguir en este ritmo, hay que apretar, Uruguay está desconcertado, brillante, ahora Menita, tocando en profundidad, viene Bossellur, se compró, compró todo, viene, viene, viene Chile, viene Vargas, arriba todos muchachos, veo Paride que se suma, está inspirado, el centro que viene, para Chile, que es el segundo del partido, Fernando Agustín, Tapia, décimo gol de Esteban Paredes, por la selección chilena, en 31 compromisos, este es el partido número 31, con la camiseta de La Roja, del goleador del Atlante, le faltaba gol a Chile, llegó Paredes como salvador, se hizo presente, el 1 a 0 para La Roja, preparamos la garganta, ¿por qué no? por el segundo, preparamos la garganta, lo dije en mis historias, Chile ha marcado, goles de cabeza, Letalier el 83, Salas, Melinao, el 96, aquí está, Jan André Bossellur, el centro que viene arriba, ganó primero, con golpe de cabeza Lugano, aquí, ganador, en territorio propio defensivo, sacando como podía, en diagonal Aguirre Garay, está con problemas, por aquella franja Uruguay, hay que presionar, todavía más atrás Chile, tranquilén John Wayne muchachos, por aquí en la mano Paula, porque está preocupado, Aguirre Garay, le grita, lo ve nervioso, lo ve tenso, es el único jugador, que milita en el fútbol uruguayo, los demás todos en el extranjero, este dice otro ritmo, claro, el balón que viene, Lodeiro, trata de calmarse Uruguay, Arevalo Ríos, tocaba cortito y al pie, con Luisito Suárez, que va picando esa pelota, viene el envío, Aguirre Garay con Lodeiro, no lo dejemos pensar muchachos, Chile presionando, balón en profundidad para Cavani, cuidado, posición de adelanto, llegaba bien al cruce Jara, un espectador más, ojalá siga así, Cristian Arcos, el portero Claudio Bravo, en 13 minutos de la primera parte, fíjate que poco antes del gol de la selección chilena, había insistido por la franja izquierda, Jorge Sampaoli, hacer hincapié en el tándem, que pueden formar, y que lo han hecho hasta el minuto, Mena con, con Jan Buseyur, por el lado izquierdo, pero pide lo mismo por el sector derecho, mayor comunicación, en este caso, entre Mauricio Isla, y Eduardo Vargas, recién van 13 minutos de la primera parte, el rechazo perteneciente a Claudio Bravo, también hizo lo propio, Egidio Areva a los Ríos, sin problema, llega Bravo, sí, un poquito de problemas, tiene toda la razón Arcos, Juan arriba, un golpe de cabeza, Eduardo Vargas, hasta aquí, Pato, todas las definiciones de Sampaoli, están resultando, ha sido importantísimo, Buseyur, mucha gente se preguntaba, por qué sigue Buseyur en el equipo, bueno, ha sido importante, Paredes, el nominado a última hora, marcó el gol, los de atrás, están funcionando, es decir, bueno, la apuesta, hasta aquí, bien, que sigue resultando, el remato, Uruguayo de media distancia, nada, pelota afuera, repone Chile, con saque de Puerto Rico, gana Chile, 1-0, la selección nos une, ingresa a globosporchile.cl, y gana apoyando a la selección, Banco de Chile, auspiciador de la selección, Claudio Bravo para jugar el saque de portería, recordamos el minuto clave, 10 minutos de la primera parte, ese hombre en pantalla, con la roja 22, Esteban Paredes, el 1-0 de Chile, sobre Uruguay, rechaza a Bravo, el balón cae en territorio defensivo, Uruguayo trataba de llegar, Ríos, Arevalo Ríos, ganó primero sobre territorio defensivo, Codín despejó a lo que, Dios te traiga, pelota por derecha, viene Chile, tocaba Eduardo Vargas, el rebote en Lodeiro, cuidado, balón de Cavani para Suárez, a eso va a jugar Uruguay, al pelotazo mordido, Patito, usted muchas veces jugó solito arriba, ¿no? Esa es la que no hay que perder, esas fueron las complicaciones, que Chile tuvo, en el gol de Perú, en otras situaciones, que de alguna forma, fue solvente la última línea, ahí, no se pueden perder balones, porque la contra puede ser, de verdad, letal, contundente, en favor de los uruguayos, Bocet Yudur, presiona y rechaza, Aguirre Garay, primero Chile en el fondo, marcó bien el Pepe Rojas a Suárez, Jara y el rebote, Godín en el rechazo, anticipación perfecta de Gary Medel, Mauricio Isla, Eduardo Vargas, Gary Medel falta, eso fue con todos Pereira, le dice no, el once, Uruguayo, Jara Bay le reclama a la varilla, a Pitana, pero le dice, ojo, estoy dirigiendo yo, ya cobró la falta, tobillo derecho, muy violenta la falta, con los dos pies en ristre, pero además, a la pierna de Gary Medel, no a la pelota, eso hace 30 años, no era infracción, porque tocó el balón, iban al balón, determinaba la sanción, el hecho de que el jugador, llegara al esférico, como sucede ahora, fuerza desmedía, y a punto estuvo, de mostrar la amarilla, es un partido que recién comienza, y Álvaro Pereira, perfectamente, se la debió ganar, como dices tú, eso era hace 30 años, no le llegó, no le llegó el librito nuevo, al árbitro de Pitana, aquí está el tiro libre para Chile, ya no André Poseyur, para jugar, arriba, quedó a medio camino, se centró el despeje, defensivo de los uruguayos, con Álvaro González, pelota afuera, no hay que bajar el ritmo muchachos, está complicado Uruguay, gana Chile 1 a 0, minuto 10, paredes, equipo corto, eso es un equipo corto, los desplazamientos, tienden a ser menores, y ahí va, de alguna forma, acumulando, guardando energía, para la segunda mitad, de este compromiso, viene Chile, el centro venía de Arangui, quedó picando esa pelota, Usted ha dado una clave, Pato, que me parece muy interesante, porque como el equipo es más corto, se guarda energía, y se ve una dinámica, un despliegue distinto al del primer tiempo en Lima, en Lima fue mucha la dinámica, pero quizás fue demasiada, porque como era un equipo largo, generó mucha pérdida, ay, 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 Cavani con Suárez, Suárez por el territorio izquierdo, presión, y en el quite Jara, no ha dado un centímetro, lo conoce, juega en el fútbol inglese, Jarita notable, el del Nottingham Fórez, lo gane, lo hace bien, que aplauso, que bajó de la tribuna, muy bien, muy ovación, ovación para lo que hizo Gonzalo Jara, sobre todo como salió jugando, lo dijeron en la previa, no le gusta reventar a Gonzalo Jara la pelota, cuidado, viene tocando Uruguay, Suárez, rechazó, pedía a mano, ganó bien Gary Medell, salió el equipo chileno, Charles Mariano Aranguis, aquí viene Charles, con quien, pelota para el territorio izquierdo, para que suba y meta, el equipo chileno Rojas, balón en profundidad, largo, largo, fuera de juego, posición de adelanto, me gusta lo que hace Chile, muchachos, 18 minutos de partido, hace 8, estamos en ganancia, por un Acero Bianchi, si, para cerrar la idea, fue mano Medell, a propósito, tenía razón en el alegato Suárez, fue mano, no la vio Pitana, para cerrar el concepto Pato, fue tan a lo loco, ese despliegue, y esa dinámica, y esa presión, en el primer tiempo en Lima, que después Chile pagó el costo, porque, se vino abajo físicamente, ahora está un poquito más medido, digamos que hay menos humedad, también, un factor importante, importante, el jugador tiende a deshidratarse, con mayor rapidez, acá la temperatura, compañeros, es gratísima, para, 20 grados, 2 hielos, tranquilo, bien, muy bien, afectó a todos, en la humedad, en Lima, yo con 3, estoy tomando menos, te regaló, ahí está jugando, mentirosamente, por aquí, ya Franja Mena, trata de producir, pero queda corto, pero viene Chile, viene, Paredes, 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 y el segundo, cartazero, fuimos, Esteban, era el segundo, personal, y el segundo, de Chile, y aquí se nos caía Uruguay, aquí se nos caía Uruguay, San Pablo, y no lo puede creer, y nosotros tampoco, pelota abajo, aquí está la reiteración, viene Charles Aránguiz, que aguanta, notable, túnel a Lugano, y ahí, el 1-2 fuera, esperó, cruzó, nada, cerquita, centímetros, merecía ser gol, 19 minutos, Chile 1-0, parte otra vez, Pablo, de una muy buena, triangulación, entre Bocellur y Mena, que vuelven a ganar, desde la franja izquierda, después está muy bien Aránguiz, para cambiarle el ritmo, la jugada, increíble, fantástico, lo de Paredes, antes de rematar, y cuando remata, le pega mal, y se termina perdiendo el gol Chile, pero fue una gran jugada, Pato, gran jugada, de fin de derecha, Paredes, tal vez su pierna menos hábil, estaba Charles Aránguiz, pero se tuvo tanta confianza, por la jugada previa, por el jugadón, por lo que está sintiendo, hay que detenerse un minuto, un segundo, por lo que siente el jugador, en este momento, están siendo superiores, futbolísticamente, corriendo más y mejor, y también metiendo piernas fuertes, Chile es muy superior, en este momento, a Uruguay. Hay que aprovechar estos momentos, muchachos. Y mira el ficha, para hacer figura, ¿no? Sí, señor, era golazo, era golazo, acá en el banco, no San Paolo y tanto, pero Becaché se lo gritó, literalmente, gritó el gol, después se agarró, dos pelos. Y Tabárez, le vino un bahío, y se sentó, estaba viendo el partido de pie, después se sentó, ahora nuevamente se puso de pie, pero no lo podía creer. Suárez, Cavani, Suárez, falta, cuidado con eso, cuidado con este libro, que es malo, para jugar, Suárez, en tiro libre, 20 minutos, casi 21, Chile, dominador absoluto, en el Nacional, está ganando por 1 a 0, medicivamente, podrían ser dos, tranquilamente. La pide de Deiro, está Suárez también, suben todos los grandotes, ¿quién va sobre Cavani, Jara? Godín, sube Lugano, Tarrojas, Poseyur con Lugano, cuidado, Bravo dice, segundo poste, todos a buscar, todos a defender, el tiro libre que viene del suelo, hacia arriba, el cabezazo defensivo, sacaba primero, buscando colaboración directa, inofensiva, y sacó Poseyur, el hombre del cabezazo, paredes, paredes, perdón, quedó picando esa pelota, está en todas el hombre, gol de hoy día, el rechazo defensivo, de Chile, Isla no compró, 21 minutos de partido, gana Chile, 1 a 0, Samsung, auspiciador oficial, de la pasión chilena, Aguirre Garay, en pantalla, superado absolutamente, por la banda izquierda, de subida de Chile, el domina la derecha, defensiva del Uruguay, en el fondo, bien Jarita, cae esa pelota, en territorio chileno, Areva los Ríos, pierde, gana bien Arangui, falta, dice el juez, no, apareció con lo menos acá, primera impresión, que no, que le pone el hombro, si fuera falta, tiene 1200 años de perdón, en todo caso, Areva los Ríos, para jugar, y la apertura, por el flanco izquierdo, para Ramírez, el empí, ¿dónde? al rugby, hoy jugamos fútbol, Gastón Ramírez, fastidiado, está Washington Tavares, hace un gesto, se habla, hasta el cielo, dice, no están funcionando, las cosas esta noche, no hay conexión, con Suárez y Cavani, que ya es un avance, para Chile, Lodeiro, está permanentemente, controlado, por Marcelo Díaz, si se tira, hacia algún costado, o retrocede, ahí lo toma Charles Aránguiz, hasta el momento, no sube Ramírez, tampoco tiene tiempo, González, porque ayuda más, aquí Regaray, el lateral derecho, este joven hombre, por, en la selección de Tavares. acá gana Chile, el rebote, Lodeiro, los piernas arriba, ojo amarilla para Jara, y al borde, porque le reclamaban roja, se la deja puesta, igual me parece, que magnifica Lodeiro, porque de hecho, ya está de pie, pero de todas maneras, se fueron encima, los jugadores uruguayos, reclamando, de inmediato, la tarjeta. Y amarilla para Gonzalo Jara, en casi 23 minutos, aquí está la reiteración, se la adelanta esa pelota, va. No fue violenta, llega primero a la pelota, fue mucho menos violenta, que la anterior allá, con Medel, pero qué es lo que pasa, que es un jugador, que le sabe sacar provecho, el jugador uruguayo, acuérdense lo que pasó, en las clasificatorias pasadas, como a esta altura, se fue Mauricio Isla, y cambió todo el sistema. Hay tiro libre, para el equipo uruguayo, 23 minutos, vamos con las marcas, muchachos, 1-0 Chile, el centro que viene, Lodeiro arriba, bravo, sin problemas, el heredero del Condor Rojas, atrapa, y el fútbol le va a favorecer a Chile, cerca de 24 minutos de partido, primera parte gana a Chile, por la mínima diferencia, sale en el fondo, Gary Medel, última línea para Gonzalo Jara, y este con el Pepe Rojas, jugando bien Chile, cerquita de la segunda cifra, con uno más, tranquilizamos el cuento, muchachos, cuidado Medel. Por el medio le dice a Cachese, por el medio jamás, por el medio jamás, dice Cachese, el asistente técnico, de Jorge Sampoli, partido número 69, Claudio Bravo, la selección chilena, el récord lo tiene Nelson Tapia, con 73, es preferible perderla arriba, Rojas, no lateralizar, yo creo que ahí, son errores básicos, elementales, ya juega el equipo uruguayo, cuidado con Lodeiro, Marcelo Díaz en la marcación, recepcionó Suárez, cuidado, Lodeiro por el otro sector, llega a cabeza, le acabó la cancha, no sacó nunca el centro, trató de llegar, no pudo, no le tuvo fe a la derecha a la derecha, también creo lo mismo, muy zurdo, muy zurdo, no le tuvo fe, bueno para nosotros, 24 minutos, casi 25, tiene que recuperar, tiene que recuperar la pelotita al medio Chile, Pato, son en ese sentido, los mejores momentos de Uruguay, que ha equilibrado el partido ahí en el medio, tiene que volver a aparecer Marcelo Díaz, Aránguiz, y volver a controlar también por las bandas, como Chile le mete susto, lo tiene permanentemente preocupado por las bandas a Uruguay, eso hace que tenga menos la pelota al medio, cuando baja esa presión, claro, se recuperan, con amplitud Chile me parece a mí que abre más el trabajo defensivo, si se cierran, ahí se agrupa más que entre Uruguay, y hay menos espacios, dominó Chile, con Mauricio Isla, pelota abajo, comunicación directa, le robó primero Pereira, la salida ahora es de Ramírez, viene el equipo uruguayo, cuidado, cargan cuatro, defienden seis, avanza, Ramírez no logran quitar ese balón, le quitaron limpiamente, nada, nada, nada que sigue, viene Marcelo Díaz, contra de Chile, pelota al vacío para que suba Vargas, va a tocar, va a enganchar, ya lo hizo, pasó, viene Vargas, va a tocar y lo hace, más otras, pasaron todos, va a recuperar otra vez Chile, viene Eugenio Mena, mitad del terreno de juego campo uruguayo, se aproxima Marcelo Díaz, el titiritero chileno, Charles Aránguiz, Charles Mariano, Eugenio Mena, Mena y el enganche, juega, toca con, la presencia de Bocellur, lo persigue Lugano, insiste Bocellur, balón atrás, Mena, todavía atrás con Marcelo Díaz, centro de Díaz, el capital Lugano, con golpe de cabeza rechaza, se equivoca Ramírez, ese balón fue de Vargas, y ahora para Gary Medel, vamos a ver con quién piensa y toca, primero y mejor con Marcelo Díaz, prueba Marcelito, si no hay espacio, prueba el arco, tiene buen remate, Bocellur, que bueno, mira, paredes por el centro, cabezazo arriba de Charles Aránguiz, lo tuvo Chile otra vez, esto en el minuto 26, juega, la gana, bien Chile, 1 a 0, 26 minutos, del primer tiempo, Fernando Tapia, en la parte baja, si, buena combinación, entre Jean Bocellur, y Eugenio Mena, lamentablemente, el centro le salió muy alto, y por lo tanto, fue imposible, para Charles Aránguiz, llegar con comodidad, ese balón, hacía rato, que no se acercaba, sobre la portería, la musulera, se sienta Oscar Washington, Tabárez, comienza seguramente, a pensar más del cambio, porque no está conforme, con el juego, de su selección, ahora hay falta, nuevamente sobre el Odeiro, va a caer otro balón aéreo, al área de Chile, se volvieron a encontrar, José Llur con, Mena, que ha sido clave hasta ahora, no sé muchachos de ustedes, que están abajo, la situación de Mauricio Isla, está presentando, algún problema físico, lo encuentro que, es el único que está, como afuera del partido, tuvo en la jugada anterior, en la jugada que protestaba, el equipo uruguayo, que había falta, y que salió limpiamente, el que llega al cruce, es él, y él tiene un roce, me parece que era, con Pereira, no estoy seguro, pero tiene un roce, y queda algo lastimado, después de esa jugada. Miren el tiro libre para Uruguay, el remate arriba, cuidado a Cavani, quedó aplicando esa pelota, fuera, está cobrado, su señor Pereira, cabeceaba, balón afuera, tras el remate de Suárez, saque de fondo, ni siquiera saque de fondo, tiro libre, perteneciente a Chile, casi 28 minutos, de la primera fracción, minuto 10, lo más importante del partido, Esteban Paredes, el 1 a 0 para Chile, dígame Pato. Comienza a preocupar, comienza a estirar sus líneas, las líneas defensivas, ya comienza a estar más cerca, la mitad de la cancha, Chile tiene que recuperar la tenencia al balón, debe seguir mostrando, yo no estoy diciendo que 90 minutos del mismo ritmo de los primeros 10, pero está teniendo más el balón Uruguay, está comenzando a estirarse, a llegar, tiene que reaccionar Chile con la tenencia al balón. Presiona Cavani, que fue a recuperar ahora Lodeiro, está participando más Lodeiro con Suárez, llega bien el Pepe Rojas, al cruce, Claudio Bravo, Bravo le va a dar, cuidado Claudito, rechazo de Claudio Bravo, el cabezazo defensivo de González, Aguirre Garay, tocó para Lodeiro, comienza a tocar el equipo Charroa, balón atrás, sobre la última línea, Jara que recupera, Charles Mariano Aránguiz, tocando para Eugenio Mena, Mena cortito con Boseyur, se equivocaron, pasó a Arevalo Río, falta, le dejado la pierna a Mena, paró el fútbol Chile en territorio defensivo uruguayo, 28 casi 29 minutos. Sí, quedó muy complicado, Giro Arevalo Ríos, está en el piso, va el cuerpo médico de la selección uruguaya, a atender al volante central del Palermo italiano, pero ya está de pie nuevamente, el jugador de la selección uruguaya. Este es durito, ¿eh? Sí, no, 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 Viene el pelotazo, cuidado, bocaban a Suérez, llega primero sin problemas Claudio Bravo, controla el fútbol Chile, 1 a 0 la diferencia, lo está ganando la Roja, Bravo y el rechazo sobre Campo Antagonista, el salto de Godín, sobre Paredes, pero gana bien el remate, la larga distancia, aprobó, intentó, Eduardo Vargas en pantalla, y el fútbol le favorece el equipo, aquí está el recuerdo, a ver, aquí está el recuerdo de la única cifra del partido, Paredes, el toque atrás, José Llur, el rebote en Pereira, y le cae magistralmente a Esteban Paredes para la única cifra del partido, el festejo de todos, Don Sampa, eufórico, y todo Chile también, por supuesto, ¿cuántas veces los errores perjudicaban a Chile? Ahora dos errores seguidos, para materializar la abertura de la cuenta, y va al segundo, viene, sí señor, de salida, sí pata, quedó picando, viene luchando, Paredes, Pato, ¿en qué estuviste? Pato, Yañez, ¿en qué estuviste? Colocaste el milagro, Paredes, cuando viene Chile, viene Marcelo Díaz, Mina la dejó pasar, ya André Possellura en el centro, queda picando esa pilota, Uruguay, complicado, Aguirre Garay, a la que te criaste, rechazó, no compró, y lateral izquierdo, cuando viene el Pepe Rojas en el camino, gira bueno para Mena, se complica aquí, Garay, domina Possellur, marcación de Álvaro González, pilota atrás, para que venga Rojas, al centro Gary Medel, comienza el dominio de Chile, otra vez sobre campo uruguayo, Pipe Rojas, Marcelo Díaz, Gonzalo Jara, tiene que retroceder Chile, presionó Uruguay, Jara presionado por Suárez, el envío sobre campo antagonista, al pase, para que venga Isla, muy largo, no llegó Mauricio, lateral para Uruguay, 31 de la primera parte, rumbo a Brasil 2014, estamos juntos, Coca-Cola, en viva arriba, ganaba Mediga Suárez, pelota al vacío, cuidado, 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 Álvaro González, el remate, en pleno rostro me parece de Mena, voy contigo Cristiano Arco, reclama a mano, Álvaro González, voy contigo en la parte baja, te pareció, reclama de inmediato, a mano de Eugenio Mena, yo tengo la duda, lo que me parece, es que en caso de ser mano, no le veo intención, de hecho trata de evitarla, Eugenio Mena, lo que sigue el lanzamiento de esquina, clarísimo, llegó a cubrir, una muy buena pelota, que había puesto Suárez, al sector de esto, no es penal, no, para nada, la mano en el cuerpo, no se mueve en el cuerpo, no va a buscar la pelota, el brazo, no es penal, en ninguna parte del mundo, viene Suárez, para ejecutar, este tiro de esquina, favorable al equipo uruguayo, cuidado con los córner, muchachos, las marquitas bien tomadas, Suárez, para el tiro de esquina, sur poniente del Nacional, el envío que viene arriba, quedó picando, el rechazo chileno, la contra, la gana de la mano, González, falta de Vargas, según el árbitro, pierna arriba, a ver, oiga, pero nada, es un rebote, es un rebote, exactamente, ni siquiera trancan, viene Chile, recuperando bien el vacío, muy bien el pique, corriendo con todo, metiendo Chile, era para Vargas, llegaba a pared, detrás, el intento de Mena, Ramírez para Cavani, cuidado con el pelotazo, bien gana Medel, quedó picando ese balón, al medio, quedó el balón atrás, cuidado luchando, sacaron esa pelota, nada, tocaron ese balón, viene el tiro de esquina para Uruguay, viene el tiro de esquina para Uruguay, lo reclaman todos los uruguayos, que es penal, Suárez va a provocar a Jara, lo que pasa es que, Suárez, la que no llega, siempre se tira al piso, es parte de su juego, característico, esperando sacar ventaja a esa acción, no caigan en el juego, no caigan en el juego, y lo va a buscar a, Suárez va a buscar a Jara, Jara tiene amarilla, recuerden, Jara brindica al árbitro, miren lo que hace, quiere provocar expulsión, le envío que viene, arriba sale Claudio, Brava Medel, que va picando esa pelota, en la línea, en la línea, está cobrado, ¿qué? fuera de juego, me parece que hay, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, los uruguayos necesitaban gol, lo decían bien ustedes, hay un golpe, me parece, de Suárez, a Jara, un golpe directo en la cara de Suárez, eso no lo vio el árbitro, no puede verlo, pero la misión de Suárez, que está jugando ya, otro partido, el partido de Suárez, se trata, sacar a Jara del campo de juego, no lo vio el árbitro, no lo vio el árbitro, no lo vio a nadie, pero es una agresión clarísima, ya rechaza el partido, se puso muy caliente el cotejo, está caliente el partido, acá en el Nacional, ahora en esa cuerda, en la noche tibia, noche caliente Bianchi, dígame, en esa cuerda, Chile no tiene por donde, no puede meterse en esa Chile, es el más inteligente muchacho, dígame Arco, todo surge, por un cruce total, y absolutamente limpio, de Bepe Rojas, que llega, de hecho de manera brillante, a quitarle esa pelota, a Luis Suárez, Chile si toca el balón, si lo mueve, va a ganar este partido tranquilamente, lo está ganando por 1 a 0, pero hay que meter más muchachos, Bocellur, instalado Chile en territorio uruguayo, Aguirre gana y lo persigue, Bocellur atrás para Marcelo Díaz, este y la combinación directa, para la subida de Gary Bedell, Mauricio Isla, pasa por las espaldas, toca ahora el medio, Eduardo Vargas, se abre, nada dice el juez, cayó holandito, Gastón Ramírez, salida uruguaya, muy bien ganador, está la atrás en el fondo, salió esa pelota, salió esa pelota, es lateral para Uruguay, sí señor, y a ver, fútbol en 35, caliente minutos, de la primera fracción, gana Chile 1 a 0, cuál es el librito ahora, Cristian Arcos, que siguen alegando los uruguayos, acá Cavani, empapeló al cuarto árbitro, mientras la jugada estaba, en el otro sector, todavía están alegando, yo de verdad no sé qué están alegando, en este caso, Pereira para Uruguay, viene tocando, mausteándose con Suárez, trata de tocar con Cavani, que recibe solo, cuidado, quiere ingresar, hay dos balones, hay dos balones, queda picando esa pelota, hay dos balones, ¿sabes lo que pasa? en la jugada anterior, fue eso reclamada la gente, después de esto sigo, ahora sí, había caído un balón, dentro del campo de juego, y Luis Suárez, se la lanzó a la galería, por eso la reacción del público, ya viene el equipo chileno, viene Gary, tocaban por derecha, y la cobertura por izquierda, para Jambos Señor, vamos, aprovechamos esta, balón arriba, se la entregó Landita Guadir, el rechazo con golpe de cabeza, y la salida de Pereira, no levantemos tanto el balón muchachos, arriba nos ganan, es por abajo, es por abajo, es por abajo, sí, por arriba va a ser difícil, siete centímetros más, la defensa uruguaya, en relación, promedio de estatura, promedio de estatura, de los chilenos, pero ahí estamos, estamos en ganancia todavía, pero no así, lo digo todavía, porque tengo mucha fe, que venga uno más, y rapidito, acá viene Jara, que insufrible Suárez, que insufrible Suárez, Dios mío, una mano descaro, eso es, la baja de pecho, y alega, y alega Suárez, insufrible, eso es, ese es el fútbol uruguayo, en algunos momentos, cuando no tiene el fútbol, la categoría, estamos hablando del goleador, de la liga inglesa, en fin, un hombre que, cuidado, viene Cavani, pasó, falta de Cavani, reclama, en contra de Mauricio Isla, va a haber tiro libre, la imagen de los técnicos, uno tranquilo, está perdiendo, que es Cavares, y el otro inquieto, que lo conocemos de memoria, Don Jorge Sampaoli, dígame bien, despejemos el tema, el tema del desagrado, despejemos el tema de ensuciar el partido, igual Chile está perdiendo el mediocampo, y en ese sentido, tiene que preocuparse de volver, a concentrarse, en recuperar la pelota, es que el ensuciar el partido, forma parte de, de descomprimir Uruguay, lo que en estos momentos, está siendo dominado, es decir, una manera de alterar a Chile, en su conducta, me parece a mí, preocupante, que el juez del compromiso, no tenga la categoría, Pato, exactamente, porque el golpe, la agresión, yo creo que el juez asistente, no la tiene que arriesgar, no hay que perderla ahí muchachos, tranquilos, Calmatore, del público, ya la agarró con Suárez, recién, los 40 mil espectadores, Suárez y la, usted sabe ya lo como sigue la frase, Sodimac, cuando Chile juega, tu casa se transforma en tu estadio, Suárez ingresa, área mayor, remató, pilota afuera, pilota afuera, saque de Puerto Riga, para el equipo chileno, Claudio Bravo, llegamos al minuto 38, de partido, quedan 7 regulares, nada más, de la primera fracción, Paredes aportó con lo suyo, está ganando Chile, por 1 a 0, gol de Esteban Paredes, noche mágica, por el momento, para el goleador del Atlante, Bravo para el rechazo, Bravo para el envío, Bravo y el balón en campo uruguayo, para Boceyur, nada, La Araucana, lo nuestro es todo para ti, el lateral uruguayo, el pecho de Suárez, el toque con Loteiro, Álvaro González, Gastón Ramírez, quedó pecando, y la apertura de González, para Pereira, por el territorio izquierdo, ya gana bien Díaz, pilota abajo, Paredes solo, contra el mundo defensivo uruguayo, Aranguis, pasaba, dale Jan, pégale de ahí, quedó picando, abrió por derecha, viene Vargas al centro, arriba, ganó primero, medias en el cabezazo, Aguirre Garay, quedó esa pelota para Lugano, ganó primero Gastón Ramírez, sale y abre la cancha, Aranguis le daba lo suyo, quedó picando, ese balón sacó Pereira, para Suárez, cuidado, golpe de cabeza de Jara, viene Cavani, agruparse muchachos, a no soltar esa marca, le va a dar, se le adelanta la pelota, balón por izquierda, Rodaíro no llega, 39 minutos de la primera parte, 39 de la primera parte, quiero soñar, hagamos un pacto con la redondita, Pato, un segundo gol antes de irnos al descanso, quiero soñar, ¿por qué no? despiértame, un buen partido hasta el momento de Marcelo Díaz, la colaboración, por momentos que no se siente demasiado, de Charles Aranguis, porque está protegiendo a Díaz, es el hombre que impide, que se arme también Uruguay, en esa zona tan complicada, de tanta fricción, estos dos hombres, que están en el medio terreno, están haciendo un tremendo partido, para, para que la última línea, de alguna forma, actúe con, con cierta ventaja, y, para el tiro libre Lodeiro, agrupémonos bien muchachos, las marcas tomaditos, que no se nos vayan estos muñecos, arriba, va a buscar a Suárez, a Cavani, viene también Lugano, para el golpe de cabeza, se queda solo, arriba a los ríos en defensa, envío a Arga mayor de Chile, cuidado, el cabezazo arriba, quedó picando esa pelota, abajo, reclamaban penal los uruguayos, golpe de cabeza, sacó Suárez, quedó picando, y viene Chile en la contra, arrancó Chile, y el rebote, y lo hace Eduardo Vargas, en Gastón Ramírez, y el fútbol es para, el equipo chileno, casi 41 minutos, falta la chauchita, para el peso, dígame, tendremos como Dinde, la tele para la anterior, ¿no? Sí, la aclaración penal, atropellando, es que, es que atropellaron muchos jugadores, no me quedó muy claro, quién empujó a quién, pide penal, Oscar Huachitón, Tavares, esa titana, la legrita, José Yur, me parece que es el hombre, que podría haber cometido la infracción, José Yur iba con Lugano, se estaban tomando los dos, pero hay tanto revoltijo, de gente dentro de él, no queda muy claro, aquí está, observemos, ya, gana Godín, el cabezazo, Lugano, Lugano y Bocellú, toda la razón Pato, se van agarrando, pero me parece que en el momento, en que Lugano va al suelo, él se lanza, agarrando a Bocellú, se aprovecha y se lanza, a ojo de buen varón, hojaso del Pato Yanni, los celestes funcionan aún, abajo, siempre han funcionado, en todo caso, cuando viene el saque de portería, perteneciente al equipo, Uruguayo, 41 con 41, linda cifra, Miechica, Miechica, gritó, uno de los defensores uruguayos, cuando no cobraron el penal, porque efectivamente, ellos creían que había sido falta, porque íbamos a pelear por 90 pesos, como dijo un amigo, cuando viene el rechazo, y la meten sobre territorio, defensivo chileno, luchaba Suárez, la parejita con Jara, falta, ahora falta, Suárez y el show, Suárez y el show, cuidado con Jara, que le dice de todo, también en la jugada, que no caiga en eso, se acerca a Pepe Roja, a calmarlo, y ahora, se va a dar risa, bueno, porque con Jara le contesto a Pepe Roja, y bueno, ha sabido jugar Chile, en todo caso, en el terreno, que le conviene a Uruguay, ha respondido, por momentos tiene complicaciones, por momentos responde, mira, mira el patadón, la patada, oye, y se come un codazo, y una patada, una patada asesina, una patada, bajo vientre, de Jara con toda la intención, que tiene Jara en las venas, porque es cierto, es para reaccionar, y créanme que, en cualquiera de esas situaciones, recibió un golpe, una agresión tremenda, fue inteligente, porque lo que tiene es amarilla, exactamente, pero ha mantenido la tranquilidad, aguanta todo, vamos Jara, vamos Jara, arriba, Mena en el rechazo defensivo chileno, carga Uruguay, en los instantes finales, de la primera parte, a Costa, Bielsa, Borghi, y ahora San Pablo, ¿qué pasa? ¿Han llamado a Jara? ¿Apato de aquí? Javier Regaray, Javier Regaray, se lleva la cartulina amarilla, sobre Eugenio Mena, segunda amonestación del partido, ahora es para Matías Aguirre Regaray, una en Chile, recordemos Gonzalo Jara, termina mostrando, la amarilla, para una tónica, de un primer tiempo, me parece muchachos, donde el sector izquierdo de Chile, y la marca de Aguirre Regaray, lo tiene loco, esa dupla de Mena, con Bocetur, por momentos, más que en otros, pero en general, ha dejado muy complicado, al lateral derecho, del equipo Uruguay. Así es, uno más muchachos, para irnos más tranquilos, al descanso, corre Chile, Aguirre Regaray, y el lateral perteneciente, al equipo chileno, casi 44 minutos, queda menos de un minuto y medio, para el final reglamentario, de la primera fracción, las acciones, favorecen al equipo chileno, gana por 1 a 0, Esteban Paredes, minuto clave, minuto 10, balón en diagonal, y los hace ahora, primero, tocando, y Gabriel de la cancha, Charles Mariano Arángui, para Isla, ahora con, Eduardo Vargas, presionado, acompáñalo a alguien, no pudo pasar Varguita, Cavani, Cavani para el Uruguay, que pasó, na, reclama una patada, lateral para el equipo chileno, lo magnifican todo, ahí va, de hecho, Mauricio, perdón, Eduardo Vargas, a decirle algo a Cavani, que nos siga magnificando, da la sensación, de que va a ser el derecho, está la, perdón que te interrumpa, fue falta, pero claro, el grito tan destemplado de Cavani, hizo que incluso el árbitro, no le creyera, fue un pisotón, sí, además, ojo que Vargas con, Vargas con Cavani, fueron compañeros en el, en el Napoli, tuvieron un saludo afectuoso, en el arranque del partido, ahora no, ahora no, claro, evocando a Marcarián, cuando vienen las acciones, ahora para el equipo uruguayo, cuidado con Suárez, gana bien Rojas, Medell, el despeje chileno, casi 45 minutos, se nos va a ir la primera parte, gana Chile, merecidamente por 1 a 0, un minuto, un minuto de tiempo adicional, vamos con todos muchachos, ahora sí, por el segundo, Gian André Possellur, por el centro con Charle, Mariano Aránguiz, otra, con Possellur, se la muestra, Aguirre Garay, ganó bien en la cobertura, Álvaro González, a Mena, lateral para el equipo chileno, Mena para tocar, se nos va a la primera parte, no sé si vuelve en el segundo tiempo, Aguirre Garay, ojalá que sí, por Chile, no, yo creo que no, viene Mena, tocó Possellur, pasaba Mena, el rebote a medias, Godín se complica, lo persigue Pareda, ¿dónde? Fuera, ahí Chile tiene que presionar, ha jugado mejor el equipo de Sampaoli, está ganando merecidamente, por uno a cero, va a jugar el lateral Chile, se nos va el partido, quizás después de este lateral de Mena, en la última llegada de Chile, sobre el arco de Muslera, Mena, Possellur y Mena, por el centro, para Marcelo Díaz, Isla, se va a la primera parte, se acerca al árbitro, mira su cronómetro, y ahí está, Silvato, nos vamos al descanso, con una victoria merecida, lo está ganando Chile, por uno a cero, minuto diez de partido, lo llamaron para eso, para marcar y lo hizo, Esteban Paredes, la única cifra del partido, Chile ganando merecidamente, por uno a cero, y con este resultado parcial, nos volvemos a meter en la pelea, para estar en Brasil 2014, Chile uno, Uruguay cero, vamos a comerciales, y volvemos de inmediato, espérenos, Fue tan precisa la producción de Chile, cuando ya regresa La Roja, el estadio se cae, acá el Nacional por momentos vibra, esta cuestión, uno entiende que la gente, quiere que gane la selección, pero ha puesto también de su parte, ha hecho, hizo un gran trabajo, por el sector izquierdo, un trabajo, que tiene que ver con la precisión, y la velocidad, que no siempre se juntan, estos doce argumentos, para generar peligro, creo que Chile funcionó, muy bien por el sector izquierdo, insisto, la línea de atrás, estuvo en términos generales, muy sólida, no entró en el juego, en ese juego, que tiene que ver con la violencia, por momentos, que tiene que ver, con sacarte del partido, no, la selección mantuvo el tipo, pese a las agresiones, de Suárez, fundamentalmente, que fue un hombre, que debió haber sido expulsado, me ha gustado Chile, y creo que lo que tú señalabas, la recuperación del balón, es algo que debe, mantener en este tiempo, en terreno de Uruguay, volvió Fernando, derechito al sector, que ocupaba aquí, Regará, y en Silva, va por ese lado, del lateral, con bastante más proyección, a que Oscar Aguirre Garay, pretende quizás, también tener más ataques, por esa zona, el técnico de la selección uruguaya, Oscar Washington Tavares, no hay cambio en Chile, ¿no? Los mismos once, que terminaron el primer tiempo, Pablo Flores, se movió el balón, segundos y finales, 45 minutos, en la cancha del Nacional, Chile cargando, nuestros segundos, 45 minutos, de izquierda a derecha, de su pantalla, a la inversa, lo hace Uruguay, y acá, y acá, retorno uruguayo, el centro que viene, muy pasado, repone el equipo de Charrua, con saque de Puerto Rico, llegó Chile, en los primeros segundos, del segundo periodo, Sampaoli, sus instrucciones, no hay cambios en Chile, si hubo en Uruguay, si va por aquí, Regaray, Edu, Edu, los gritos de Don Jorge, para Eduardo Vargas, un rechazo de Mulera, dígame Bianchi, un resumen, en la última jugada, de lo que se le alaba, y lo que se critica, a José Llura, retiene la pelota, gana en el duelo físico, avanza, y el centro lo termina muy mal, amarilla, para Charles Aránguiz, en la última falta, sobre Lodeiro, exactamente, es la tercera amarilla, del partido, y la segunda para Chile, no es de los que está en problema, recordemos que Isla, Medel, Bosellur, y Vargas, son los que si reciben amarilla, no pueden estar en la próxima fecha, oiga, va con el codo, pero ni siquiera lo toca, bueno, cobró el árbitro, y el tiro libre para los uruguayos, Lodeiro para jugar, 1 a 0, gana Chile, Lodeiro y el envío, sobre el territorio defensivo nacional, golpe de cabeza defensivo, se acaba Díaz, Arevalo Río, Álvaro González, excelente envío, sale Claudio, Bravo, cuñetazo a media, quedó el por tiro, todo tendido Cavani, fuera, fuera dice, no es Cavani, no es Cavani, no, es Lugano, es Lugano finalmente, pero el partido finalmente, está algo, sonoliento el jugador, Uruguayo estoy mejor, dice ahí mueve la cabeza, ya está mejor, aquí está la reiteración, vamos a ver, un roce con el puño derecho, que saca Bravo, pero no es para tanto, creo yo, bueno, está ahí también, puede ser la caída, muchachos, sí, puede ser eso también, a eso iba apuntaba, ahora, el que frena la jugada es Bravo, el propio Bravo, el que dice que pare, no es el lugar, dentro del partido, Pique Asepe Fair Play, los uruguayos, el balón, para que ya juegue el equipo chileno, en el fondo, Jara, de buen cometido, Vargas falta, Eduardo Vargas, sobre Pereira, que se queja de, su pie derecho, la canillita, entre canilla y gemelio, hay tiro libre para el equipo uruguayo, Godín para ejecutar, dos y medio minutos de la segunda parte, cuarenta y siete y medio, en el global, pelota arriba para Suárez, buscaba, ganaba Jara, rechazó Isla, a ver si presionamos un poquito más muchachos, en este reinicio de partido, no dejar pensar a los uruguayos, Álvaro González, el centro, rechazó como pudo, Jara lo hizo bien, cayó en mitad de terreno de juego, tres cuartos de cancha, Gastón Ramírez para recuperar en Uruguay, media vuelta, pasaba, recuperaba, Lodeiro, cuidado con Ramírez, va a ejecutar, no lo dejen pensar, reitero, Álvaro González, Lodeiro, Bosse Yure en la presión, cuidado que pasa, Silva, recién ingresado para este segundo periodo, González, Lodeiro, Marcelito Díaz que gana, rechaza para Chile, Arangui que complementa, estaba Paredes, no alcanzó a tomar bien ese balón, pelota afuera, lateral que pertenece a Uruguay, dígame. No, defendiendo con tres en estos momentos Uruguay, porque efectivamente se proyecta más el que recién ingresó Alejandro Silva. Uruguay busca fórmulas, de complicar a Chile, gana bien, no, dijo que es mal, ojo, ahora falta de Arangui, no reclame Charle, cuidado que tiene Amarilla, casi 49 minutos, casi cuatro de la segunda parte, ya juega el equipo uruguayo, se quedaba pegado en territorio defensivo, la escuadra nacional, pero bien bravo para controlar. Están ganando, Pato, todas las pelotas divididas los jugadores uruguayos, haciendo pesar su mayor fuerza física, tiene que empezar a tocar por abajo, Chile recuperar, encontrarse a triangular de nuevo, lo que complicó, en el primer tiempo, Felipe. Porque si no se va a meter atrás, es decir, Chile va a retroceder, y en ese escenario, la verdad que no es buen negocio para la Roja. Muslera en el rechazo, Cavani presionado por Jara, Álvaro González, Cavani, más atrás, Lodeiro jugaba por el centro con Gastón Ramírez, Ramírez presionaba Paredes, donde está defendiendo el único goleador del partido, la desesperación de San Paolo y la tranquilidad, de Oscar Washington Tavares, en la pantalla de Chilevisión Deportes, TV de verdad. El próximo mes estaremos en Brasil. Cuidado, cuidado. Cuidado con el diálogo, Ramírez busca isla, fútbol para Chile. Windows 8, te conecta con los tuyos y amplía tu mundo. 24 de abril, el amistoso internacional con jugadores de casa, en Belo Horizonte, en el nuevo Mineirao, Brasil con Chile. El 15 de mayo, casi listo, casi pactado, en Antofagasta, Chile con jugadores del medio local, frente a la selección boliviana. Y el 7 de junio, clave, clave, en Asunción del Paraguay, nueva fecha clasificatoria, Paraguay-Chile, y el día 11, recibimos a Bolivia. Es el fútbol por la pantalla grande de Chilevisión Deportes. Se ve de verdad, bien Uruguay. Cuidado con el pica, el vacío de Pereira. El rebote oportuno en Gary Medel, concentradita la saga chilena, lateral para el Uruguay. Pereira para ejecutar. Primero 5 minutos, se volcó Uruguay sobre el territorio chileno. Buscaban a Suárez, quedó picando esa pelota, cuidado, envío, abajo, trancazo, y rechazó. Díaz, y la complementación para Vargas, que no llega. Presiona a Uruguay, desordenadito, con mucha garra, pero está llegando sobre el territorio de Chile, dígame. Sí, presiona toda la banca de Chile, de inmediato, apenas arrancó el segundo tiempo, dispuso con que es el trabajo de todos los jugadores de la suplencia. Póngale ojo a Millar. Sí, señor, podría ingresar, como también Matías Fernández, para colocar un poquito más la pelotita al césped. Álvaro González, Silva, Bocellur, Silva y Bocellur presiona. Uruguay viene la usa, la cava a la cancha, que se le acabó la cancha, Bocellur la dijo clarita para estos micrófonos. ¡Salió! Hay fútbol favorable a Chile, con saque de portería, lo sigue ganando Chile por 1-0. Lo está ganando Chile por 1-0. Diez minutos de la primera parte, Esteban Paredes, ese hombre, el 22, y se escucha el vamos chileno. Lo que decía el pato ya, ya se mueve el Nacional. Tiembla el Nacional. ¡Vamos Chile a despertar muchachos! Comienza a trabajar toda la banca uruguaya, entre ellos, Diego Forlán, que puede ser alternativa. Se mueve Chile en el fondo, Gonzalo Jara. Marcelo Díaz, cuidado, Gonzalo Jara. El envío sobre campo uruguayo, Bocellur que aguanta, recibió Esteban Paredes. Comunicación directa, flanco izquierdo para Mena, ahora por el centro, con Charles Aránguiz. Arranca Aránguiz, con Mena, jugada de memoria por la U. El rebote se va, se va, se va, se va, se va, corre para Chile. Tiene de esquina para Chile, que será el tercero del partido, primero de la segunda parte. A ver qué sucede sobre la portería de Muslera en pantalla. Marcador Chile 1, Uruguay 0, con uno más muchachos, comenzamos a asegurar. Con uno más te pido, comenzamos a asegurar los tres puntos. En Venezuela gana el local, Venezuela 1 a 0 a Colombia. Estamos ahí, combo y combo, como en el boxeo. Marcelito Díaz y la mano arriba, vamos Marcelito. Evoca Jorge Aravena, a ver, a ver, dale con la derecha, eso sí. Pilota va a venir arriba. Manotazos van y vienen, el toque abajo. El envío era ahora con Vargas, tocó nuevamente con Díaz, se aleja de la zona de riesgo, pero engancha. Marcelo que pasa, hace rebotar la pelota, sigue Díaz, falta, era falta eso. Lo barrió desde atrás, González, viene Suárez. Arranca el equipo uruguayo, pelota al vacío, cuidado con los piques de Suárez. Marcación de Gary Medel, no lo deja pensar el píndul, notable. Balón abajo, partido correcto. Lateral para el equipo uruguayo, Pato Yáñez. Está tensa la cosa, está tensa porque Uruguay se proyecta, Uruguay sin claridad, no asoma en la magnitud Ramírez, Lodeiro, que son los hombres encargados de darle precisión, no, se enredan también porque Chile, ahí agrupa mucha gente en medio terreno. Y Uruguay, Lodeiro que pasaba con Suárez, cuidado, centro pasado por elevación, cabezazo de cara, no se complica el fondo chileno, córner para Uruguay, para Uruguay, digo, tercero del partido, tercero del cotejo. La selección nos une, ingresa a globosporchile.cl y gana apoyando a la selección. Banco de Chile, auspiciador de la selección. Lodeiro en el envío, golpe de cabeza, defensivo chileno, gana primero Vargas, Vargas y el pique con Silva, pasó Vargas, Vargas se viene, falta exceso, cóbrelo, pues cóbrelo. Para Amarilla, sí, claro, para Amarilla, se lo llevaba en velocidad Eduardo Vargas, cuando lo dejaba atrás lo agarró de la camiseta Silva, y es Silva quien se gana la cartulina amarilla. Y en la cuarta del partido van 2 a 2 en las Amarillas, la imagen para Silva, el infractor cuando se iba Vargas, ahí está, la toma de la reiteración, ahí, ahí, ahí lo toma, lo toma, lo toma, lo toma, y después lo baja aún más. Ah, clarísimo. Va a jugar Chile en territorio defensivo uruguayo. Es en la recuperación de la pelota, Pato en el medio, en esa franja donde estamos ahora, de Marcelo Díaz con Aránguiz, con Mena y con Isla, donde Chile ha perdido el control del partido y donde tiene que recuperarlo, en ese sector. Mauricio Isla, frontal, recibe ahora buscando comunicación directa, Vargas con Charles Aránguiz, balón ahora al vacío, y la última línea, saca al centro. Despejaron los charrueles, cobraron falta, a Paredes, sonríe nada más el goleador del partido, cerca Chile, llegó, despertó al equipo nacional, en 10 de la segunda parte, 55 en el global. Aquí está la reiteración. Por fin se encuentra Isla haciendo un partido con, a ver, que tiene que ver con el criterio y con el equilibrio de acuerdo a su respuesta física. Sube cuando tiene que hacerlo y cuando lo hace ha dañado, ha generado peligro, bien, bien, ahí hay un hombre que se recupera justamente para esta situación. No estábamos equivocados, al campo de juego, Matías Fernández, este va a colocar, precisión, remate al arco, ojo, le pega bien. Todo va a poner. Todo, todo va a poner, toda la carnecita, la parrilla, como decía mi gran amigo, Carlos Alberto Campuzano, que en paz descanse, uno de los grandes narradores del fútbol chileno. Toda la carnecita a la parrilla. Cuando viene y mete Uruguay, Gastón Ramírez Colodeiro, no compre, era González que en su viga, primero Mena afuera, lateral perteneciente al equipo uruguayo, emotivo partido, en el Nacional de Santiago de Chile, comuna de Linoa. Areva Los Ríos. Ramírez que recibe, Marcelo Díaz va a la presión, Pereira, brutito pero efectivo, cuidado. Presiona ahora, Vargas que se subía, marcaba por aquella franja, cuidado. Encara Luchy por fía y se va afuera esa pelota que dice el juez, correcto. Tiro de esquina, sí. Tiro de esquina, perfecto para el Uruguay, será el cuarto del partido, segundo del segundo tiempo. Bien Vargas que llegó, van a cobrar esa pelota, la cobertura prácticamente, la delantera. Arangui se sale un delantero. Viene el envío, cuidado el cabezazo, quedó picando, sacó la defensa chilena, se va a ir Charles Mariano Arangui, me lo confirma pronto, Cristian Arcos. Lucha en cara, meta arriba, cuidado, quedó picando esa pelota, querían penar los uruguayos, reclamaban mano. Miren la banca uruguaya, cómo reclama la mano, supuesta de Jara. Sigue el partido, arriba, cuidado, quedó picando esa pelota, caía, Pereira, cuidado que se tiren al césped, balón afuera, repone Chile del fondo, que reclamen, no va, pero no pasa nada. Enfurecida la banca uruguaya, de hecho, Oscar Walsh y Tutabares trata de calmar a sus jugadores. Penal, penal clarito ahí. Es penal clarísimo, de Jara sobre Lugano, va con la mano, arriba, como va el bolista. Arriba y toca la pelota, es penal, por suerte, esta vez nos tocó ganar a nosotros, esta vez le tocó equivocarse al árbitro en favor de Chile, era penal clarito. Modificación en Chile, Cristian Arcos, si lo habíamos anticipado, se va a echarle Saranguis, otra vez agotado me parece, en cuanto a lo físico, y el ingreso de uno que habitualmente es titular, que viene recuperándose de una lesión, Matías Fernández, el 14. Además tiene amarilla ya Aranguisá, está muy bien. Bien Aranguisá, me gustó su trabajo, sacrificio, de toque, de claridad, hay tarjeta amarilla, hay discusión. Para Suárez, que sigue los reclamos, sigue los reclamos de los celestes, por el último penal no sancionado, la mano de Gustavo Jara en el área. Quinta tarjeta amarilla del partido. La ovación para Matías Fernández, al ingresar al terreno de juego, emocionante. Muy querido Matías Fernández, uno de los grandes jugadores, en todos los procesos que ha estado, Isla resbaló y perdió, recuperó Lodeiro. Pereira se fue a esa pelota, viene lateral para Chile, en campo propio defensivo uruguayo. Uno a cero el partido, muchachos, con uno más estamos, con uno más estamos. Mauricio Isla en pantalla, lentamente, ganando segundos. El marcador está uno a cero para Chile. Esteban Paredes, autor de la única cifra del partido, Matías Fernández de Isla. Marcelo Díaz ahora, apertura, pierna derecha, cargla izquierdo para Eugenio Mena. Menita, marcado por González. Silva se anticipa. A Chan Bossellur, viene Silva, Mena trancaba, quedó para Cavani. Reacción a Bossellur, presiona ahora, buscando otra vez el equipo, Charrua Suárez, con Cavani, refaló, cuidado, viene Uruguay, Silva le va a pegar, le pegó, oh, se movió, toma el arco, norte del Nacional, no llegaba Bravo, horizontal lo tuvo Uruguay, lo más claro, del equipo, Charrua se atrevió, Silva, 30 metros, frontal, uy señor, se movió, la estantería chilena, Fernando Tapia. Sí, se agarraron la cabeza en la banca uruguaya, también los 40 mil espectadores, ocurrió algo bastante curioso, el cuarto árbitro del partido, el señor Saúl Laverni, se acercó, incluso uno de los periodistas uruguayos que están acá al borde del campo de juego, le preguntó, qué pasaba con la acción de la jugada polémica, y le decían, bueno, fue mano, había sido penal, y ahí tuvo un diálogo con Oscar Washington Tavares. Viene cuidado, Uruguay, pelota abajo, Suárez, y el enganche, cuidado, remató, el puntazo, el rebote, en Gary Medel, córner para el equipo, Charrua, quinto del partido, tercero de la segunda fracción. En la siguiente fecha, Uruguay queda libre, pero después tiene que jugar con Venezuela de visita, Suárez se pierde ese partido por acumulación de tarjetas. El peor momento de Chile, el momento más difícil, sin duda. Viene el envío, cuidado, quedó picando esa pelota, Uruguay, Sí señor, cuidado. Pasó al ladito, por lo menos acá se vio al ladito, y ahí, ya hay preocupación, lo de Sampagoria no es calma, bueno, nunca ha sido calma. Hay que recuperar el orden, está gritando muchísimo, respecto a lo mismo, al orden, sobre todo a la mitad, y sacar al equipo del fondo. Tienes todas las razones, Cristian, el orden tiene que recuperarse, en la jugada anterior, no estaba Jara, no estaba Díaz, lo que permitió, vemos la repetición, del cabezazo de este hombre, que va con toda, da lo mismo, lo que pasa con Lugano, como usted, cuál sea su condición, debe recuperar Chile el orden, para contener, para defender, y con Matías Fernández, ganar en la tenencia, el balón. Se nos ha venido encima Uruguay, y se está generando, aproximaciones, con cierto peligro. Viene Chile, vamos muchachos, a crear una, balón para Esteban Paredes, el trancazo en el fondo, primero de la saga Uruguaya, balón lateral, frente a la puerta, de la maratón, tribuna Andes, que favorece, el equipo chileno. Fíjese que se parece mucho, este partido como se está dando, al partido de las clasificatorias anteriores, ¿se acuerda el 0-0 en Santiago, que transformó Uruguay a Bravo, en una de las grandes figuras del partido? Bueno, la diferencia, es que ahora está ganando Chile 1-0, por lo tanto, tiene la posibilidad, de aprovechar, un poquito más, estas diferencias físicas, que impone Uruguay, cada vez que viene. De acuerdo. Aquí carga el equipo chileno, intentaba Fernández, perdió. Ese partido, condicionado por la excursión tempranera, de la mediodora. A la mediodora. También. Pereira, balón arriba, en el fondo está Jara, golpe de cabeza, se anticipa, no compra, Gary Medel, rechazó, Matías Fernández, lucha en cara y mete, Marcelo Díaz, recuperador, fantástico, lo hizo bien con Mena. Le dio un túnel aquí, de arriba arriba. Y acá viene Chile, José Llur, corre Morenazo, José Llur cayó, que dice el juez falta. Nada, nada, saque Deportería, saque Deportería, para el equipo uruguayo, que ahora se apura. La reiteración, pasiva. No, cae solo, Jan Bocellur. Y viene Chile. Pablo. Dígame, Cristiano. Carlitos Carmona, cualquier instante. Me parece que hay un problema físico en algunos de los jugadores chilenos, usted lo confirma, pero Carlos Carmona está listo para que ingresa. Lo que decía Pato Yáñez, el viaje venía para Matías Fernández, y ya se lo dieron. Gary Medel, recuperador, y se pone de pie, se pone de pie. Señoras y señores, es el nacional. Finalizó el primer tiempo en Puerto Drás, Venezuela 1, Colombia 0. También dramáticas acciones en Venezuela. Aquí, y que le cuento, una hora y tres minutos de partido, 63 en el global, carga el equipo uruguayo, pelota para acabar y rechaza a Gary, no te quedes. Vamos Gary, ahí está Medel. con todo, ganó, aquí recupera nuevamente Mauricio Isla, no se complica, fondo para el Pepe Rojas, salida, del capitán de la U, y jugador de la selección chilena, con Eugenio Mena, se conocen de memoria, tocando por el centro, con Marcelito Díaz, para qué decir, juega y toca Matías Fernández, ahora Marcelo Díaz, por el centro recibe, para recuperar, mostrándose, Vargas pelota al vacío, Isla, Isla, corre, corre Mauro, llegó Mauricio Isla, línea de fondo, va a tocar Tiki Corner, ganó, saque de fondo, saque de fondo, no alcancé a ver eso, te pareció, ahí me pareció Corner, ahí me pareció Corner, en la primera y ver, vamos a ver si rebotan unos anillos, está bien, está bien, está bien, está bien, el rechazo que viene de Muslira, a ver qué sucede, el fútbol y las acciones, favorecen a Chile, no compra, en el rechazo, como puede la saca nacional, le cae a Muslira, recuperar la pelotita, recuperarla, ojalá no rifarla, ya juega Marcelo Díaz, Arevalo Ríos, tocaba atrás, es cierto lo que dice Felipe, a tenerla, y cuando viene el pelotazo, porque no hay ningún compañero que la busque, no hay ningún compañero que tenga el movimiento necesario, para armar el juego, hay amplitud por el momento de la cancha, hay amplitud, pero, falta jugar con mayor profundidad, el Mati debe hacer, Matías Fernández, Marcelo Díaz, pelota al vacío, Bosse Yurji, la llegada ahora, por el territorio derecho, de Vargas, por el centro, Matías Fernández, tiene remate, Matías puede hacerlo, viene Marcelito Díaz, colocó balón, sacó Godín, Arevalo Ríos, ahí no hay nadie de Chile, sale Godín, cuidado, Fernández a la cobertura, trataba de llegar Mena, el rebote en González, la salida de Silva, aquí recupera, sacando Chile, ese balón, hacia el territorio uruguayo, le ganaron ahora, a Vargas, complementación de González, Bosse Yur, cortista, y al pie para el Mati Fernández, Marcelo Díaz, emotivo partido, en la cancha del Nacional, Vargas, se viene Chile, vamos, Idu, pasó, cayó, falta, más atrás, no, le va a poner amarilla, me parece, va a llamar al hombre del Uruguay, Arevalo Ríos, me parece, sí, a él lo está llamando, parece que se arrepintió, hizo como, si, lo había llamado, con cierta firmeza, después se fue quedando, en todo caso, no me alcanzo a fijar, pero hay un jugador uruguayo, que le tira un viaje, desde abajo, a Dorodalas, que no le pega, después, es Arevalo Ríos, el que, Álvaro González, el que comete la, la falta, Matías Fernández, frente a la pelota, están aguantando el cambio de, de Carbona, lo tienen listo ahí, de Carbona, porque él, es que todavía lo han aguantado, lo han aguantado, Matías Fernández, Matías Fernández, para el tiro libre, Matías, le dio, quedó picando esa pelota, nadie de Chile llegó, sale el equipo uruguayo, con Suárez, Felipe, es que están esperando, un tema físico, Eduardo Vargas, que no está al 100% en lo físico, lo están aguantando, un rato para ver, cómo evolucionan, ya juega, Matías Fernández, como un recuperador, más en territorio propio defensivo, mira tú, ahora, al haber ingresado Matías Fernández, y si va a entrar Carbona, seguramente, va a salir uno de los, de los que están arriba, o, Paredes, o Vargas, o Bossellur, me da la impresión, sí, ahora llamaron a Carbona de nuevo, hay falta ahora de Vargas, sobre Godín, tiro libre para el equipo uruguayo, partido muy caliente, en la noche, tibia del Nacional, a ver, jugada de fútbol, el banquillo se quedó en el campo, nada, Paul de Mauricio Isla, y tiro libre para el equipo uruguayo, Pereira en pantalla, partido bravísimo en el Nacional, pelota hacia el centro, Álvaro González, la mete para Pereira, presionado, ante la línea lateral, cuidado dice, Marcelito Díaz, persigue Matías Fernández, quedaba picando, gana bien el Guaso Isla, viene Fernández, sale Marcelo Díaz, pone la pelota al césped, va a tocar, saquenla muchachos, pero de buena manera, cuidado, ahí sí, Esteban Paredes, habilita Mena, qué partido de Paredes, Mena, pelota al vacío, bien Silva atrás, se viene Forlán en Uruguay, ¡epa!, quedó picando ese balón, aquí recuperaba media Chile, Menita que chocaba, era en definitiva Pepe Rojas, pasó el uruguayo, párenlo, le va a pegar González, peligro para Chile, viene Alejandro Silva, quedó picando esa pelota, Lodeiro que no puede, con el pecho, con la cara, con todo, Gary Medel, Jan Bossellur, pelota al centro, Paredes, vamos Esteban, aguanta, Paredes, sale pues, Gary Medel se cruzaba, el árbitro pitana, juega Chile, Bossellur, Matías Fernández, caliente el partido, apertura por derecha, puede caer el segundo, gana Chile 1 a 0, Chile Misión Deportes, vivo directo desde el Nacional, son los últimos instantes de Jan Bossellur, en cancha muchachos, ok, perfecto, se viene el cambio, aquí está, aquí se produce, y lo cuenta para Chile, América y el mundo, el señor Cristian Arco, si en el caso de Chile, se veía muy agotado, me parece, Jan Bossellur, la camiseta número 15, con la 6, con lo que fue titular, Carlos Cardona, fue titular, repartido contra los perones, ahí está la ovación, para Bossellur, ingresa Carmona, hombre de quite, pero de buena pierna, buen fútbol, si, mira, las instrucciones son de inmediato, Eduardo Vargas, de cambiarse de perfil, va de buen izquierdo, como le gusta decir a, a San Paoli, en la posición que hizo, Bossellur, queda Mauricio Isla, a este lado, Fernando Tapia, del cambio del equipo uruguayo, ingresa Diego Forlán, abandona Gastón Ramírez, el número 18, ahí está la modificación, la experiencia, de Forlán, en los uruguayos, de inmediato, tocó, buscando a Lodeiro, pasaba y falta, no, 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 Marcelo Díaz, amarilla para Marcelo Díaz, amarilla para Marcelo Díaz, torta, amonestación, en la sexta del partido, estamos 3 a 3, en las amonestaciones, Marcelito no reclame más, queda mucho partido, quedan 20 aún, quedan 20 partidos, estamos en el minuto 25, de Cotejo, 70 en el global, esto se acaba en el 90, y sigue, sigue reclamándole, a Lodeiro, Marcelo Díaz, porque a juicio del jugador chileno, hubo una magnificación, por parte del uruguayo, ya dicen de todo, partido, partido muy caliente, insisto, el envío que viene, atención sobre el arco chileno, Forlán que revive ahora, carril izquierdo, quedó picando esa pelota en el fondo, Marcelo Díaz y la complementación de Jara, Pereira, golpe de cabeza, Suárez que no puede, cuidado, metía Forlán, carril izquierdo, bajar a la cobertura, Forlán que quiere que se vaya y se va, lateral para el Uruguay, vamos muchachos, a no cometer errores el bote, eso es, rechazo defensivo chileno, arriba buscaba, al solitario Esteban Paredes, presiona con Álvaro González, que la mete sobre territorio chileno, Jara que devuelve con golpe de cabeza, va y viene la pelota, nos presiona Uruguay, Forlán, cuidado, busca un claro, remato, bravo, arriba, fútbol para Chile, Samsung, auspiciador oficial, de la pasión chilena, sin problemas plásticos, seguro, bravo, seguro, seguro, no han tenido una, una gran actuación, me refiero, porque no han llegado los uruguayos, queda con dos volantes centrales, te la va a permitir, el mayor pasada a Isla, mayor pasada a Mena también, era el pelotazo en profundidad, no lo entendió, no era mala, exacto, pelota arriba, viene Lodeiro, que recibe siempre muy solo, Gary Medel, falta ahora en Compares Suárez, cuidado Gary, tranquilo en John Wayne, papá, ahí está, hay que anticipar, Felipe, hay que buscar, hay que anticipar, hay que morder, hay que recuperar esa pelota, interesante una de las cosas que dijo usted, porque fíjese que con toda la pasión, con toda, a ver, viene Silva, cuidado, queda picando esa pelota, bien, la trabada de Mena, la salida chilena, Felipe, con todo lo apretado que ha estado el partido, ni Uruguay ni Chile han tenido reales ocasiones de gola en el segundo tiempo, estaba muy cerrado el partido, muy cerrado, solamente de hecho el palo que es un remate a media distancia, el de Silva, en cuanto a la oración, tiene razón Felipe, no han llegado, no se han generado ocasiones, fue una pateada, ya pues árbitro y el llamado, o lo van a llamar de Hollywood para filmar, ojalá pues, ya pasó hace rato, pero tranquilo Pablo, no, no me tranquilizo, pero Pablo, cuando viene, subiendo y metiendo para el territorio derecho, Chile, ahí está Isla por el centro con Marcelo Díaz, controlador de las acciones, cuidado Mati, buena Mati, en la clásica, uy el toque, salió bien el capitán Lugano, Diego Forlán, cuidado con el arranque de González, de atrás lo persigue el Mati, trata de encarar, Suárez le va a pegar, metió cuidado con Cavani, la clásica, cuidado Cavani el rebote, queda picando esa pelota, nada, 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 insiste Jarita, 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 pero cobra, 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 cobre el árbitro, sin reclamar Jaras, retírese Jarita de ahí, retírese, sácalo tú Fernando, sí claro, bueno ahora, ya se calma un poco más, pero en un comienzo, le pareció, por supuesto, injusta la decisión del juez Pitana, van los dos, increíble, van los dos, Felipe Pato, vamos todos al cabezazo, a sacar esa pelota, Bravo, atento, Forlán, ya el tiro libre para Uruguay, quedan 16 minutos de partido, área mayor, el cabezazo, el despeque chileno, ganaba Mena, la contra, cuidado de Vargas, Forlán, Egidio, Areva, Los Ríos, recibe Pereira, presionado contra la línea lateral, el sombrerito, nada, presionó primero, ganador Medell, quedó picando esa pelota, cayó, nada, insiste Jara, que revienta, bien, saca la nomás, rumbo a Brasil 2014, estamos juntos, Coca-Cola, dramático cotejo en el Nacional, Santiago de Chile, lateral de Pereira, arriba con el envío, golpe de cabeza defensivo chileno, va Matías, Areva, Los Ríos, quedó picando esa pelota, ganaba, sacó la saga nacional, fue Carmona, el pique, el pique con Esteban Paredes, nada, lateral para el equipo, Charrua, Odín para servir, dígame, auxilia muy bien Carmona, el sector derecho, la defensa chilena, y donde de pronto no está siempre Gary Medell, que ha hecho un muy buen trabajo, se mete atrás, se mete Díaz, en fin, logran cerrar los espacios de buena forma. Le cae a Lodeiro, ese balón, Cavani, la media vuelta del grandote, Cavani, cuidado Cavani, Cavani, señor, se la jugó, saca de meta para Chile. Sodima, cuando Chile juega, tu casa se transforma en tu estadio. Quedan 15, quedan 15 minutos finales, un cuarto de hora. Oye, el segundo tiempo llega como tres horas, Pablo. no es Chile. Oye, el tiempo largo. Que se meta luego Carmona, también en el partido. Está frío. Rechazo de Claudio Bravo, sobre campo uruguayo, ahí va Esteban Paredes, saltó antes, ganó Arevalo Ríos. Cuidado, Menita, no de una por perdida, viene el pelotazo para el carril izquierdo, para que aguante y luche y meta otra vez, el hombre de la O, Matías Lapide, centro pasado, cuidado, cabezazo le queda, atención Isla, gana última línea, se te tiraba y era penal, se te tiraba y era penal. era córner, era córner evidente. era córner evidente. Y el juez asistente, Cristian Arco, por favor, cuénteme eso. No, era tan evidente que incluso Pereira se estaba poniendo en posición de ir al centro del área para recibir ese alentamiento de esquina y ordenar la defensa. Pero bueno, ya pasó. ¿Puedo ser mal pensado? Por favor. El cuarto árbitro yo creo que le pasó el dato a Pitana de que se comió un penal que era a favor de Uruguay. Y está tratando de compensar. Tengo todas las sensaciones. Bueno, el que se fue de reto Sampaoli recién, que ha estado, para lo que es Sampaoli, bastante tranquilo en general a otros partidos. Se fue de reto feroz por parte del cuartón. Matías Fernández, Mauricio Isla, Marcelo Díaz, es el mediocampo chileno. Hermona no se complica y toca en el fondo con Gonzalo Jara. Rojas. Salida chilena, viene Mena ahora, tocando con Eduardo Vargas. Le pegamos. Matías, vamos Matías, prueba, plan toque, Isla, aquí está, Isla, doble la... Goal, 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 ¡Gol! ¡Felicidades golpes, Chile! ¡Eduardo Vargas! Diosito santo, ¿me escuchaste? ¡Era este nada más! ¡Comenzamos a cerrar el partido! ¡Una noche dramática! ¡Brillante Eduardo Vargas! ¡Como ese de la Sudamericana! ¡Para definir el Guaso Isla brillante! ¡Vargas en la definición! ¡Comenzamos a tocar el cielo! ¡Hoy en Junior festeja viejo chico! ¡Donde Chile! ¡Aguantamos todo el sufrimiento Charroa! ¡Y llega Eduardo Vargas desgarrador! ¡Hay tiempo para recuperar la garganta muchachos! ¡Eduardo Vargas! ¡Chile 2! ¡Uruguay 0-32 del segundo tiempo! ¡Bum! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué partido! ¡Ah, qué partido emocionante! De esos partidos que uno agradece estar viviéndolo en el estadio y que agradece estar teniendo a Chile como protagonista en un estadio que explotó con ese gol de Vargas porque sabe lo importante que es el gol sabe lo importante que son estos tres puntos sabe lo importante que es para Chile volver a meterse en la pelea por clasificar al Mundial además en un partido donde se han dado realmente con todo los uruguayos más que fútbol lo que han puesto ha sido las ganas la fuerza para tratar de revertir esto y lo habíamos dicho recién, Pato ni Chile ni Uruguay habían tenido muchas oportunidades la diferencia está en que cuando la encontró Chile la aprovechó de inmediato el punto de inflexión el punto de partida seguramente para una selección chilena que hoy día abordó un partido tremendamente complicado desde sus propios errores pasando por las necesidades del rival y que finalmente con nombres que se van haciendo en el camino estructura un 2 a 0 que le da tranquilidad Chile puede lograr sumar tres puntos puede lograr meterse en zona directa de clasificación al Mundial de Brasil con un excelente trabajo donde ha tenido que lidiar con la potencia con la envergadura física con tantos elementos que muestra la selección uruguaya que no tiene que ver mucho con el fútbol que tiene que ver con el carácter y creo que Chile ha respondido marca la segunda cifra le da tranquilidad y quiere más cristal auspiciador oficial de nuestra selección la selección uruguaya viene cabana y tocaba abajo perdía viene Chile Matías Fernández está en choque Uruguay se nota el borde del campo de juego sí la baja también se va a venir un nuevo cambio en Uruguay el último el Cebolla Rodríguez se la presta para ingresar al campo de juego ya juega el equipo chileno el toque abajo la elaboración de Díaz que cobra falta el juez va a haber acción para el equipo chileno estamos a 10 no se descontrolen muchachos no se descontrolen Lugano descontrolado va persiguiendo al Matías Fernández tirándole golpecitos bajo sí siente siente que hubo un poco de burla por parte de Matías Fernández es lo que le dice acá al borde del campo de juego la jugada la conduce Díaz y además el toque con Matías Fernández de repente uno puede apreciar detalles que obviamente a primera vista no se notan después del festejo cuando anota Eduardo Vargas y se acerca Mauricio Isla le dice me salvaste me salvaste Ramón y de ahí abajo porque se le había ido a Isla un gol solo había decidido mal y aprovechó el rebote Felipe con este resultado estamos quedando cuartos por mejor diferencia que con Venezuela queda Venezuela está ganando 1-0 todavía esperamos que Colombia haga algo más queda con 15 puntos y menos 3 estaba en menos 4 Chile estaba en menos 5 sube también a menos 3 y los mismos 15 puntos pero espérese en el centro arriba pero el tercero la pelota arriba paredes tuvo el segundo personal el tercero de Chile la araucana lo nuestro es todo es todo para ti Yankee si le termino la idea los dos con menos 3 y 15 puntos pero como Chile le ganó a Venezuela en el partido jugado entre ellos hoy en este momento al menos el cuarto es Chile el quinto es Venezuela y ojo Cristian que se prepara uno de los hombres de los mejores juegos aéreos de Chile Marco González el número 3 Lobo del Aire Felipe no se produjo la tercera modificación en Uruguay incluso Cristian Rodríguez el volante del Atlético de Madrid abandonó Cristian Rodríguez el número 7 abandonó Nicolás Lodeiro el número 14 Chile se va a ir seguramente después de esta jugada Mauricio Isla quieren que sea de inmediato obviamente lo que está pidiendo Marco González para aprovechar el juego aéreo y le está tratando de detenerlo vamos a pasar miren el envío arriba cuidado Raúl que dice el juez Lugano descontrolado Cristal auspiciador oficial de nuestra selección Lugano está descontrolado de lo que decía Pato Yáñez que Lugano me da lo mismo lo que haga que se descontrole no más pero si quiere llevar a uno de Chile si pues y Suárez también quiere llevar uno están descontrolados resultado pésimo para Uruguay quedan libres después juegan con Venezuela eso es bueno para nosotros porque topamos con un rival como Paraguay el 7 de junio que está colista pararon el cambio a la espera de que ver que pasa con Claudio Bravo es lo que pide en este momento la vaca Bravo está en el piso pide atención el árbitro va a ingresar el cuerpo médico ahí va el doctor Carcuro a la cabeza 4 puntos para revisar para lo que le está pasando a Claudio Bravo 4 puntos sobre Perú 2 puntos sobre Uruguay en estos momentos en la tabla Chile junto a Venezuela llegando a 15 es importante ojo lo que acabamos de decir es importante la diferencia de gol ojalá no le hagan un gol a Chile y ya el sueño sería hacer otro si hace otro gol Chile queda por encima de Venezuela sin necesidad de analizar nada exactamente hay que entrar a la letra chica exacto lo anímico lo anímico ayuda mucho en este tipo de situaciones equipos que se van acostumbrando tal vez a la derrota a perder que mejor este punto de inflexión frente a los uruguayos que de paso ya están como lo decía anteriormente en su quinto partido consecutivo sin poder conseguir una victoria este sería el sexto es algo increíble una selección armada con nombre para ganar pero que no logra marcar las diferencias y hoy Chile ha crecido hoy Chile ha tenido la estatura ha tenido carácter ha tenido huevos definitiva para soportar para pelear para encontrar que además del buen fútbol de la claridad futbolística hay que ganar y exponer otro tipo de cosas se recupera bravo Pato una pequeña inflexión vamos a hacer un gran saludo nos están viendo en la escuela militar muchas veces ven fútbol los cadetes de la escuela militar nos mandan un gran saludo y sobre todo a ti Pato que te estiman mucho muchas gracias ahí está se va Mauricio voy contigo Cristian por favor se va a Isla después de esperar lo que ocurría con Claudio Bravo Marco González el número 3 lobo del aire que tuvo la apertura de la cuenta en Lima se la sacaron de la línea dígame a propósito de lo que estaban hablando ustedes de mirando de rojo lo que ocurre con Venezuela hay además dos factores el primero Venezuela viene a jugar acá acá en Santiago le queda ese partido y en la última fecha eliminatoria Venezuela queda libre claro ojo con ese detalle donde Chile termina con Ecuador que ya tiene 20 puntos claro alejadito a esa altura debería estar clasificado el mundial me parece Ecuador así como va campaña 100% de rendimiento en Quito brillante así que ojo con esa distancia acá viene el equipo chileno recuperando Karime de la 5 y menos sí señor y calladito y calladito como nunca viene el equipo chileno en el centro perdiga Marcelo otra gran figura Marcelo Díaz notable en la recuperación en los pases en profundidad ahí está Marcelo Díaz Matías Fernández y le voy a decir algo con todas sus letras cuando quedan pocos minutos hay uno que hay que pedirle perdón en este equipo la hinchada chilena ese hombre Jara qué bien partido extraordinario partido de Jara hasta acá ganó todos los duelos individuales terminó con todas las dudas que podía generar al menos en esta partida viene Chile Vargas atento a Muslera Bianchi continúe sí todavía se puede equivocar a lo mejor se equivoca pero ha jugado un gran partido Gonzalo Jara había muchas dudas respecto de su rendimiento y su llamado también incluso gente que dice que no puede estar en la selección bueno las apuestas hoy las ganó toda San Paoli así como hubo mucha crítica y merecida por algunos cambios en el segundo tiempo en Lima este partido hoy tácticamente en todas sus apuestas lo está ganando Jorge San Paoli Felipe en este rato además instaló a Jara tú lo destacabas por el sector derecho va a dar con González con Gary Medel al medio y Pepe Rojas por la izquierda para aguantar los últimos minutos está con línea de cuatro Uruguay arriba por el descuento golpe de cabeza Medel sacó recepciona y sale Mena otro que despertó también después de la noche limeña muy buen partido ha andado muy bien Chile clarito la noche limeña de Mena dice usted exactamente viene y corre justamente Menita tocando atrás para Matías Fernández cae los soles si pues está bueno hay que disfrutar no lo hacemos hace mucho rato lo hace Chile hasta hace un rato también la hinchada chilena acá viene por el territorio derecho metiéndose Jarita Jara ahora por el centro con Matías Fernández con el Colo Colo 2006 ahora aparece Carmona Carmona atrás Gary Medel y la presencia de Lobo del Aire ahí está Marco González dígame Bianchi el rol de Jara la presencia de Marcelo Díaz la continuidad de Bocellur la eficacia de Paredes la eficacia de Paredes todas las apuestas que jugó hoy Sampaoli las está ganando todas oiga al margen de que Chile esté ganando este partido imagínese cómo va a estar Esteban Paredes la gran noche de Esteban Paredes lo llamaron para eso para hacer goles abrió la ruta y ahora Chile un poco más relajado después del tanto de Vargas noche por el momento brillante viene Forlán el toque abajo con Suárez uy cuidado tiro libre para los uruguayos orden aquí en la barrera va Forlán va Forlán para el tiro libre si señor cuidado Claudito Bravo ordene su barrera estamos a dos minutos de tiempo reglamentario y unos tres o cuatro adicional unos seis minutos quedarán de este partido a no farrear todo muchachos Chile gana dos a cero está quedando con 15 en la tabla de ubicaciones Venezuela sigue en ventaja por un a cero sobre Colombia en Puerto Ordaz y esto también es una señal de alerta para los que no estuvieron presentes para los Vidal para los Sánchez quienes no lamentablemente no estuvieron en este compromiso para que vean que sin ellos también la selección chilena gana los necesitamos metidos 100% en el compromiso de llegar a Brasil Forlán para el tiro libre Forlán para el tiro libre le pegó Forlán Bravo ayudadita del zapito Livington que hoy cumplió 93 años maestro desde el cielo el zapito dijo Bravo atrapa y lo hizo viene el capitán de Chile no me quedan cuerdas vocales para hoy me da lo mismo el sábado estamos listos papi no hay problema relatamos el sábado no hay problema estamos mal sí pero no hay drama ¿por dónde salir de martes a sábado? exactamente o trabajar en mi canal y en mi radio lo decíamos al principio del partido claro faltan todas esas individualidades que solas en el nombre en el papel funciona muy bien lo que tiene que aparecer entonces del equipo y hoy apareció el equipo y cuando aparece el equipo uno se siente aún mejor que cuando solo un destello de un jugador es el que nos hace ganar te da más seguridad es un equipo más confiable tú lo puedes proyectar con mayor tranquilidad exactamente el partido está emotivo todavía llegamos pronto al minuto 90 centro arriba por elevación queda picando esa pelota recepciona González el toque con Suárez viene Silva tírate abajo le va a pegar saca Marcelo Díaz revienta vamos a Paredes vamos a Paredes vamos a Paredes Paredes de pie de pie Paredes le quitaron le quitaron la pelota abrazado felices ya estamos felices era aún más la felicidad pasa colado Chile ganó 2-0 pero de que se lo perdió se lo perdió el último control muy atento Muslera también para la salida salió limpio llegó la pelota para cerrar la noche para Paredes que tenía una jornada realmente espectacular oiga se fijó en Jarita en la última jugada el centro cruzado frente a Cavani y de pecho se la baja a Bravo está con mucha confianza a los brasileños está bueno eso pues balón abajo volvemos en carrera para Brasil 2014 Forlán el envío que viene el rechazo no la paró Gary Medel y la rechazó de derecha le dejaron toda la pierna pero ahí está Arevalo Ríos con golpe de cabeza ya pasó un minuto muchachos de tiempo adicional quedan tres pelota que rebota y la salida de Jara queda picando Matías que reacciona para alta Arevalo Ríos lo van a amonestar tiene amarilla tiene amarilla se va se va entonces Arevalo Ríos no tiene no tiene no tiene no tiene no hizo nada séptima tarjeta amarilla del partido sí, sí, sí ahora tiene ¿cómo nos relajamos ahora faltando dos y medio para el final mi querido Bianchi sonrisa gigante ahí está la falta la recuperación de Matías Fernández quien entró en un partido muy caliente muy duro y ha cooperado ha ayudado ha sido el enlace adecuado ha llamado la marca del medio terreno ahí Arevalo Ríos prácticamente ha tenido serias dificultades para poder controlarlo bien Matías Fernández también en este reencuentro con la selección esta noche festejamos esta noche festejamos mañana el tecito el café como usted que era la marraqueta por Dios que saldrá rica en la mañana viene ahora metiendo los uruguayos avísenme por favor de un gol de Colombia avísenme alguien de un gol de Colombia lucha y toca en el fondo el equipo uruguayo Godín metió un zapatazo arriba Jara perdón Roja la impulsa fuera voy a soñar con Jara notable partido de Jarita a minuto y medio de que se acaba el partido emotivo desenlace 2 a 0 lo gana Chile a Uruguay como en el 85 camino a México 86 cuando viene Pereira queda picando sacala esa pelota pasó todo el área chilena Mena que despeja lateral para Chile lateral para Chile lateral para Chile va a jugar lentamente Eugenio Mena Tabare no lo puede creer Uruguay queda libre la próxima fecha y después recibe a Venezuela Chile va a Paraguay el 7 de junio ante estamos con el amistoso brillante del 24 de abril en el Mineirado de Belo Horizonte frente a Brasil el 15 de mayo se cierra un amistoso con Bolivia en Antofagasta y el 7 de junio las maletitas Asunción del Paraguay para enfrentar el equipo de Peluso a Paraguay y el 11 recibimos acá en el Nacional a Bolivia falta dice el juez y tiro libre para Chile segundos nada más para que se vaya el partido miró su cronómetro el árbitro Pitana va a ganar Chile va a sumar 15 puntos por el momento es cuarto en las clasificatorias junto con Venezuela que sigue ganándole a Colombia Fernández Matías y el tuyo dale Matías pégale Matías Muslera Díaz atrapa Muslera se va a acabar va a terminar el partido ganó Chile 2 a 0 volvemos a la carrera por Brasil 2014 lo ha ganado Chile en forma brillante cuando tuvo que defender defendió cuando tuvo que atacar y presionar lo hizo hoy volvemos a tener vida con goles a los 10 minutos del que llamaron para que los hiciera y lo hizo Esteban Paredes el 1 a 0 por el equipo chileno y en la segunda parte para la tranquilidad minuto 32 32 Eduardo Vargas volvemos a sonreír volvemos a la victoria volvemos a tener fe en este equipo que por el momento tiene 15 puntos y se mete otra vez en carrera se ganó un partido clave se ha ganado un partido que ojalá sea bisagra y que sigamos por la senda del triunfo señoras y señores Chile 2 Uruguay 0 lo decíamos al comenzar ojalá que lo que se vive hoy en el Nacional se acerque más a lo que vivimos el primer tiempo en Lima porque eso va a significar que Chile está recuperando el volumen futbolístico que Chile está recuperando su opción de clasificar a Brasil 2014 que está apareciendo un equipo en una clasificatoria donde el equipo no había aparecido nunca este es un equipo de fútbol un equipo que en los momentos que tenía que jugar al fútbol lo hizo bien en los momentos que tenía que marcar marcó en los momentos que tenía que hacer un equipo con una gran entrega Cristian Arcos estamos con Esteban Paredes autor del primer gol te quiero preguntar primero por todavía decirlo al terminó recién este partido en general partido durísimo apretado muy buena victoria de Chile la verdad que sabíamos que aquí nos íbamos a apretar primero era un muy duro muy duro partido ellos también necesitaban los puntos y creo que se dio mucha fuerza mucho meter en el medio en todos lados y gracias a Dios se pudo ganar un partido muy difícil que nos deja ahí cuarto en la clasificatoria en lo particular como tomaste este partido no estuviste en la nómina original trataron de que estuvieras no se pudo participaste tú en la gestión para estar en este partido te toca ser titular y convertir al primer gol si la verdad que contento feliz esto se ve al trabajo bueno el día pasado teníamos un partido allá en México y después del partido me llaman hablo con Jorge me explico la situación y obviamente que uno tiene que venir a la selección si uno puede aportar si uno puede aportar acá lo que